¡Buenas, buenas, buenas! Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Me encanta la gente que filma atrás de cámara. ¿Dónde son? No vienen con políticos, ¿no? No, no, mejor. Mejor así. Del lado dicen. ¡Qué rico! ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Bueno, gracias por estar ahí, Gran Promo, tenemos por delante. Por supuesto, vos que sos él, que sos la protagonista de cada noche aquí en esta noche sin tratarles por la pantalla de América. ¿Cómo le va todo? ¿Tranquilo? Todo bien. Bueno, qué broma tenemos hoy, ¿eh? Impresionante, imperdible, como cada noche. ¿Para qué quiero algo lindo? Porque hoy en la red estábamos hablando, te quiero presentar algo lindo. Estábamos hablando, te vieron que estamos en la semana del helado artesanal. Sí, voy a decirlo. Y mañana, desde las 7 de la tarde, es la noche de las heladerías. Miren lo que tengo acá. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Por fin algo rico en este estudio. Sí. Bueno, a ver, cuéntenme, ¿cómo andan, chicos? ¿Vos te llamás? ¿Naweli? Gabriel Famás. Gabriel. Gabriel es el presidente de las heladerías. En la presentación de heladeros artesanales. Así es. A ver, contame. Buenas noches a todos. Bájate, porque si estamos uno arriba, otro abajo, sí. Bueno. Dame esta mía. Tiene un sea leche, ¿no? Estamos en el marco de la 34ª semana del auténtico helado artesanal. Como bien dijiste vos, mañana tenemos la segunda edición de las noches de las heladerías. Pará, te pusiste de espalda. Vení, vení a ver el caldo mío. Vamos, ahí. Ahí está. Tenemos la segunda noche de las heladerías. Cuando comenzó esta historia el año pasado, empezamos con una mínima expectativa y las heladerías se arrebataron de gente, más que todo dándole mucho valor a las heladerías de barrio. Claro, de toda la vida, las mejores de todas. Helado artesanal. Mañana, escuchá, desde las 7 de la tarde, el cuarto, ¿cuánto va a costar? Al 50% del valor de cada una de las que los tienen, cada una de las heladerías. ¿Hasta qué hora? Hasta que ardan las heladas. Sí, no, hasta que no queden nada. Hasta que se acabe. Hasta que se derritan. Hay una página que es www.lanochedelasheladerías.com.ar Para checar la heladería del barrio. Para checar, hay heladerías en todo el país, de punta a punta. Métete, entonces, lanochedelasheladerías.com.ar y desde mañana, desde las 7 de la tarde, el cuarto, a mitad de precio. Todos querían la noche de los museos, la noche de las heladerías, pero todos en realidad estaban esperando la noche más dulce. Gracias. La noche de la heladería. Así que disfruten mañana, es un día muy especial, acompáñennos, y la verdad, y muchas gracias. Ahí estamos, sí, claro que sí. Gracias, Gabriel. Por favor, a ustedes. Gracias a la gente que hace estas maravillas, chicos. A la gente de Afadia, muchas gracias. A ustedes. Este me lo guardan para mí, y esto también. Igual no queda nada ahora. Qué bueno. Son como, 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 acaso un arraso, mirá. Débora. Mirá. Podés probar. Mirá, mirá la señora. Estamos comiendo. Gente grande, chicos. ¿El helado qué? ¿El chelato y tal? No, chicos, igual para pedir, pidamos leche, pidamos... No, 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 no. Ganas, ya. Grupo Dema, empresa de vanguardia en conducción de fluidos presenta Duratop Línea X, mirá. Grupo Dema, productor de Aquasystem y Sigas Termofusión presenta Duratop X y Duratop XR, desagües de máxima seguridad. Duratop Línea X, el color de la calidad. ¿Saben por qué todos elegimos colchones Canon? Porque Canon te garantiza un descanso profundo, renovador, como siempre. Canon es mi colchón, Canon es tu colchón, el colchón de todos los argentinos, mirá. Colchón es Canon. Canon, 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 Canon es mi colchón, oh, oh, oh. Porque con Canon me renuevo, ningún otro es el que quiero. Canon, 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 Canon es mi colchón, oh, oh, oh. Preparate para el calor y salí a comprar ya, oye, tu pileta de lona sol de verano. Se viene el calor y vos tenés que tener, vos te merecés, vos y tu familia, sol de verano, la pileta del solcito, ¿ver? Llévate la diversión a tu casa. Piletas sol de verano, un producto argentino de máxima calidad. Ideal para disfrutar con amigos o en familia. Acordate, si pensás en piletas de lona, elegí sol de verano, la pileta del solcito. ¿Querés hacer negocio de tu vida? Somate a la franquicia número uno de créditos que más está creciendo en todo el país. Abrí tu local, Santo Tomé Créditos y prepárate para jugar en primero, mirá. ¿Querés hacer el mejor negocio y sentirte un campeón? Abrí una franquicia de créditos Santo Tomé y crecé junto al mejor equipo. Y prepárate para jugar en primero. Esto es demasiado, yo para mí, escuchen. Espectacular. Qué noche, ¿eh? Qué noche. Qué noche, Teté. Recuerda eso y hasta mañana. Dale eso, poné. Después de la exitosa promo Chapitas, vuelve el plan Brahmas, un plan nacional de cerveza Brahmas, que siempre te da más. Más promos, más precios, imbatibles, más descuentos en noviembre. Llega la promo Latas. Encontrá a las promos y a las Brahmas en tu comercio, en tu local adherido, más cercano y disfrutá de la cerveza número uno. Brahmas, salud. Ya sabés, buscá el sticker de Brahmas y disfrutá de un beneficio diferente cada mes. Entérate más en www.brama.com.ar barra Brahmas. Cargouan presenta dueño vende virtual. La manera más fácil de vender. Vos llevas tu auto a Cargouan, directamente solo les van a sacar fotos, lo publican en la web. Cuando tienen el comprador te llaman, ahí te pagan, resolvés todo rápidamente. Está buenísimo. Cargouan vende virtual. Mirá. Ingresá en www.cargouan.com.ar y enterate de cómo vender tu auto a través de dueño vende virtual de Cargouan. Cargouan presenta dueño vende virtual. La nueva forma de vender tu auto. Trae tu auto. Le sacamos fotos, te lo llevas y lo seguís usando. Lo publicamos y cuando aparece un interesado, volvés, cobras y te vas. Así de simple, así de rápido. Nuevo dueño vende virtual de Cargouan. Bueno, ¿qué pasó con Bonadio? Atención, noticias de último momento. Bonadio, si hay hombres importantes, jueces importantes en este momento de la historia de la República Argentina, es él. ¿Qué pasó, Claudio? Bueno, a las siete y pico de la tarde. Esto trascendió hace minutos nada más, pero el hecho ocurrió a las siete y cuarto de la tarde. Pasó una persona, ahora está identificada, tiene 26 años. Aquí está el nombre, se llama Marcos Nicolás Viola. Está detenido, lo digo porque ya está detenido, es mayor de edad. Está su foto, que la tenemos por ahí para mostrar también. Pasó por el domicilio del juez Bonadio, arrojó un paquete y cayó en la casa. Esto fue percibido por policías que lo siguieron, lo detuvieron. Y hay fotos también de la escena y ahora se está viendo bien de qué se trataba ese paquete. Hay mucho nerviosismo, por supuesto, su juez muy importante. Esto pasa el mismo día de lo que seguramente hablaremos en unos minutos. Un atentado en el cementerio de la Recoleta contra la tumba del ex comisario Ramón Falcón, muerto hace justamente 80 años. Un atentado anarquista. ¿Puede haber la conexión? Puede no haberla, pero es mucho más importante lo que ocurrió con un juez que tiene la causa más importante de la historia de la corrupción argentina. Además con los antecedentes que tenemos en la Argentina, ¿no? La muerte del fiscal Alberto Nisman. Bonadio es el que lleva prácticamente la mayor parte de las causas contra la expresidenta Cristina Kirchner, la más emblemática, como decía Claudio, la causa de los cuadernos. Detuvieron a la persona porque, claro, en la casa del doctor Bonadio hay custodia policial. Entonces los mismos efectivos que lo custodian fueron los que lo detectaron. Y lo que dicen, por lo menos los primeros reportes, es que no era un artefacto. Eran cables, eran tubos, eran elementos que daban a pensar en la fabricación de un artefacto explosivo. Que quedaron a metros de uno de los autos del propio juez Bonadio. Sí, igual obviamente que tiene mucho que ver lo que ha acontecido en la jornada, ¿no? El horror de lo que acontece hoy en Recoleta que tensa mucho más aún la situación. El juez está en estos momentos en su casa, está trabajando la brigada de explosivos. Esto está en la calle Naón al 2200. Y como bien dice Débora y Claudio, es una bolsa plástica con tubos, cables, un caño. También tengamos en cuenta que hoy lo que pasó en la Recoleta, este grupo de anarquistas fue con cinco caños, que son artefactos caseros. Uno de esos caños explotó, le destruyó la cara a esta mujer que está internada con respirador artificial muy grave. El otro hombre está detenido. Pero uno de los caños que estaba ahí en el cementerio voló y cayó en un bar que colinda la calle Vicente López con el cementerio. Un día realmente muy, muy complejo. Y esta es información de último minuto. El juez está bien, está en su casa y el agresor, como dijo Claudio, tiene 26 años y está detenido. Ahora hay cosas con las que no se joden, ¿no? Después de todo lo que ha acontecido en nuestro país, después de la historia que tenemos, después de las deudas que se han saldado, después de los juicios que hemos tenido, digamos, ¿es parte de la historia esto ya o no, Gustavo? Sí, es... A ver, no importa si son minoritarios los que están haciendo este tipo de hechos, porque nos tensan a toda la sociedad. Es una historia muy dolorosa, digamos. Es una historia muy dolorosa, es algo que rechaza, pero no el grueso de la sociedad, casi la totalidad de la sociedad rechaza estas prácticas violentas. Es llamativo que sea hoy, que sea a pocos días de la cumbre del G20 que vamos a tener aquí, y es llamativo que aunque haya sido algo que no tiene nada que ver, también hayamos tenido el incidente de Aeroparque dos días atrás. Tremendo. También es tremendo. Y también que haya habido dos detenidos, que por lo menos ahí se hizo inteligencia, veremos cómo termina dos detenidos por el juez Canicova Corral, de dos ciudadanos argentinos, que en principio estarían vinculados, dicen las primeras informaciones, con algunas células presuntamente terroristas, y que esto había alertado en su momento la embajada británica. Digo, es un clima bastante feo, que ojalá comience a disiparse, esperemos, ¿no? Porque se viene en breve la cumbre del G20. Bueno, vamos a tomarnos un minutito. Quiero que veas esta nota, vos, sí, a vos te estoy hablando. Quiero que veas esta nota porque estamos con Claudio Rodríguez. Claudio es el papá de Zaira. Yo como padre, y cada vez que pase un papá que le ha matado, una mamá que le ha matado a un hijo, no sé qué decirle. Creo que son años de corrupción, la falta de justicia, la desidia, la falta de un proyecto de un país que terminan y desembocan en esto. Lo que te pasó, Claudio, lo puede pasar a cualquier persona. Y creo que ese fue tu mensaje, primero, mi más sentido pésame. Y segundo, quería hablar con vos y quería darte estos minutos. Te escuché ayer lo que decías en la marcha, en la movilización que se hizo. Y uno no sabe qué palabras poner, uno no sabe qué decir. ¿Qué te pasa a vos por el cuerpo hoy, después de todo lo que ha acontecido, después del horror? Buenas noches. Mirá, la verdad que me sigue pasando exactamente lo mismo. No, no me cambia nada en la cabeza. Veo muy blanda la justicia y veo a la policía que quiere trabajar y no tiene todos los elementos, como comentaban ayer. Me parece que estamos viviendo en una sociedad donde los derechos humanos son para uno y no para todos los ciudadanos. Ellos tienen más libertades que nosotros. Estos chicos, chicos, criminales, han ya hecho otros delitos y muertes. Y bueno, no sé, a mí el fiscal me dijo que de La Plata había llegado el prontuario limpio de ellos. No, la verdad que no, no, no. Estoy muy desconcertado con lo que es la justicia. Porque me veo frágil y los veo saliendo pronto. ¿Qué te pasó como padre cuando recibiste el llamado? ¿En qué fue lo primero que pensaste? ¿Cuándo recibiste el llamado de lo que le había acontecido a tu hija? No, fue en la puerta de mi casa. ¿En la puerta de tu casa? Sí. ¿Qué te pasó cuando te esperaste? Porque íbamos a salir a cenar, íbamos al club alemán y cuando ella llega, venía de la casa de la mamá, porque la mamá estaba en Córdoba y le había ido a dar de comer a los animalitos. Y cuando está llegando, le dice, ya estoy en la puerta. Y cuando yo voy a subir a mi auto para salir de casa, escucho los tiros y largué todo y salí a la calle. Y no veo nada, no veo nada. Salgo corriendo a la esquina y mi hijo, el mediano, me dice, dobló allá el auto del novio, porque ella había venido con el novio. Y bueno, entonces agarro, vuelvo para mi casa, quería agarrar el teléfono para llamarlo, y me llama justo el novio, dice, le pegaron a Zaira y pensé que le habían pegado una piña, que la habían golpeado. Y no, y nada, la habían matado, la habían matado, porque lo saqué al novio del auto y agarré el volante yo y la llevé a la salita, creo que fue la última carrera que corrimos juntos. Y no se pudo hacer nada. Y bueno, ayer me enteré en la fiscalía que me sacaron un proyectil de la cabeza. No, no, no sé, la verdad que no, no... Estoy con una situación, y no te quiero decir la madre, porque, o sea, yo te lo digo como padre. Y la madre que fue la que la parió, la que la tuvo, la que tuvo nueve meses sufriendo para esto, ni yo puedo decirte el dolor de la madre, mirá, con eso te digo todo, o sea, no... La verdad que... Me pregunto y me refería cuando te dicen que... Porque lo que te pasó vos como padre le puede pasar a cualquiera, ¿no? Nadie está exento, y ya es como que nos hemos acostumbrado a convivir con esto, y hemos aceptado convivir con esto. Pero cuando te dicen, cuando te dan la noticia que te informan que tu hija está muerta, ¿cuál es la primera reacción que tenés? ¿En qué momento uno dice, bueno, tengo que usar la razón, y tengo que empezar a pedir ayuda y no buscar justicia por mano propia, que es lo que haría cualquier padre, ¿no? No, bueno, yo de hecho salí sacado cuando se aparecieron los programas periodísticos en la tele, y lo que dije, lo dije también en un momento nervio, y lo diría cualquier padre, de que le arrancaría los ojos, pero o sea, lo dije con el sentido común de que te están arrancando un hijo. Fue eso lo que dije, y bueno, y nada, y eso me lo salieron a cuestionar, pero lo que se siente lo sabe solamente el que le pasa. ¿Y qué piensas que vivimos en una sociedad que siempre cuestionamos a la víctima? Y parte de la justicia, parte de la política que también ve a la víctima, al que mató a tu hija. Y pienso que estamos en una sociedad que lamentablemente tenemos dividida a la gente, la gente común que sale a trabajar todos los días. Yo a lo que veo a futuro es un policía por casa, para que nos cuide, porque hoy sacamos un número y vemos, y lo levantan ellos y somos vos. Y estamos expuestos a una muerte. Eso es lo que pienso. La verdad que tengo una desazón con lo que es la justicia, porque veo que hay gente, yo tengo cerca de donde vivía esta gente, tengo mi trabajo. Y a diario veo, Santiago, cómo pasa la policía corriéndolos, los agarran y los ves de vuelta el otro día que pasan caminando. O sea que no es mentira que los largan, es verdad. Es verdad, lo veo a diario, lo veo a diario. El trabajo mío está a una cuadra y media de donde viven ellos. Es un caos. Mira, Claudio, desde que arranqué este programa he visto pasar por acá un montón de padres, en tu misma situación, uno no sabe qué decir, uno no sabe cómo colaborar, uno no sabe cómo ayudar, lo que sí sé es que no termina pasando nada. Un caso va tapando otro, seguramente y rápidamente el asesino de tu hija va a quedar libre, porque así funciona la justicia. Y cómo empezás a armar, porque un lado, un plano es la justicia, otro plano es el gobierno de turno, pero otro plano es el sentimental, lo que te pasa a vos. ¿Cómo empezás a armar en tu casa el rompecabezas emocional para empezar a construir de vuelta tu vida, la de tu familia, la de... Bueno, vos estás separado de la mamá de Zaire, pero ¿cómo empiezan de nuevo? No, este... ¿Cómo se hace? ¿Se puede? No, todavía no te puedo decir si se puede. Enterramos a mi hija el lunes, no sé cómo vamos a seguir. Sí sé que le estamos poniendo fuerza para que esto no se apague y que podamos esclarecer y que esta gente delincuente no salga nunca más. Es una basura, una basura. Y, bueno, nada, nos llamamos día a día, nos hablamos, cómo nos levantamos en estos dos días y le venimos poniendo toda la fuerza que Zaire nos dejó para los dos hijos que tenemos. Hoy empezaron la escuela, de la escuela nos dieron mucho apoyo para los chicos, así que... ¿Qué edad tienen los hermanos? 15 y 5 años. Sí, 15 y 5 años. Y bueno, ahí estamos, estamos viendo de qué manera arrancar este camino que nos tocó hoy a nosotros. ¿Esa era una campeona? ¿Era corredora de karting? Sí, estaba corredora de karting. Sí, ella tuvo un accidente en karting, perdió el conocimiento, todo, había parado. Ahora había empezado la facultad y estaba... ¿Qué estudiaba? Estaba estudiando Administración de Empresa. Y no le faltaba mucho, yo estaba ahí. Y bueno, nada, había arrancado de vuelta con el karting. Estaba viendo en el departamento. No estuvo con la mamá en jaque para ponerle las cortinas, ir a limpiar, le quería todo ya. Era, viste, demandante del padre y de la madre a mano de poder. Y bueno, nada, esto terminó hace cosa de un mes de poder terminar su departamento y estar. Y bueno, es lo que le duró la alegría y la emoción que tenía. De estar sola, o sea, tenía ese camino de lo que había visto, viste. Y bueno, fue una carrera que empezó ahora una Copa de Dama. Y con falta de entrenamiento, con lo que desgasta el karting, salió segunda, venía primero. Y bueno, nada, ahora le toca correr arriba en el cielo. Lo tengo... Los recuerdos que tengo son hermosos. Y creo que me va a dar la fuerza a ella para luchar para que esto se esclarezca y que aparezca el otro que no está. Ahora recién me estaban diciendo mi papá que estaban alrededor de la villa rodeándolo. Yo te digo, hay gente de la villa que estuvo trabajando conmigo, empleado mío. Y bueno, y no son gente mala. No son gente mala, pero están todos mezclados. Están todos mezclados. Y la gente buena no... ¿Qué fue lo que pasó con la delincuencia que, cómo decirlo, cómo expresarlo de alguna manera, que cambiaron los códigos? ¿Crees que fue el avance del narcotráfico? ¿Crees que el avance de la droga es lo que rompió absolutamente todo? ¿Que era un pibe sale a buscar lo que quiere y si no lo consigue mata sin ningún tipo de problema? Sí, sí. Acá, por los rumores que se corren así de lo que es a nivel pasillo, como quien dice, también llegaron a... ellos comentaron que eran policías ellos. Y por eso le tiraron. Y esos son, ¿viste? cuentitos que te llegan de adentro de la villa. Porque no... nadie se quiere quedar involucrado ahora con este tema. Entonces todos empiezan, ¿viste? a decir cositas y van apareciendo ruidos. Que vos las llevás a la fiscalía y si no tenés algo concreto, no. Sí, sí, con peso. Se cae, se cae. No pasa absolutamente nada. ¿Vos toda la vida viviste en el barrio? Siempre en Ballester. Siempre en Ballester. Sí. ¿Y en qué momento perdimos la batalla? Mirá, justamente en la radio hablábamos de esto, ¿no? Nosotros cuando éramos chicos jugábamos todos en la calle. Y yo jugaba dentro de la villa. Bueno, íbamos a la plaza, al club, digamos. La calle era nuestro parque de diversiones. Con el correr del tiempo, con el correr de los años, todo eso fue cambiando. Y ahora vivimos todos presos. Todos presos. Con miedo, con alarma, los que pueden, con un poquito más o menos de seguridad. Pero todo el mundo vivía atemorizado esperando que llegue su momento. ¿En qué momento crees que perdimos esa pulseada? Y la delincuencia tomó y copó la calle. Y yo lo que veo que se viene perdiendo a diario, porque yo desde jugar ahí adentro, hasta después no poder ir entrando más, te estoy hablando de 20 años atrás, más o menos. Y a diario se viene perdiendo y agravando. O sea, ellos van copando, no sé si es el narcotráfico o qué, pero van copando ellos adentro, o sea, a tal punto que la gente buena ya directamente ni habla y sale a trabajar como puede desde ahí adentro. Para no quedar expuesta en un problema de estas mugres. Cada vez que hablas vos, pienso en su madre y pienso también en sus hermanos. Me decís que tienen un chiquitito y una más grande, una de 15. Dos varones. Dos varones, dos hermanos. ¿Cómo hablaste con ellos? Y al nene, al chiquito, le contamos lo que había pasado. Está inhalando lo que nosotros largamos y está muy demandante. Bueno, por eso nos dijeron que en la escuela no iban a ayudar. Y Pablo, el del medio, está callado. Ahora va a empezar el psicólogo. De rato le agarran sus ataques. De rato lo ves y le preguntás, ¿qué pasa, Pablo? Porque, bueno, nada, lo que tratamos es de que ninguno nos quedemos encerrados. De salir, salir. Salir, estar con amigos, conocidos, familiares. Es la mejor manera de tratar de despejarse. Porque, nada, yo te puedo asegurar que a la mañana me levanto y veo una foto de mi hija y lo primero que se me caen son lágrimas. Y después le digo, buen día. Y nada, creo que este dolor no te lo borra nadie. No te lo borra nadie. Nadie. Y es como decir vos, el día de mañana quedas en la nada, los delincuentes afuera. Y así viene pasando de un caso, del otro. Está la chiquita esta de tres años que está penando por su vida. Todos los días. Todos los días son casi. Tengo amigos que también perdieron familiares. Y todo alrededor de ahí. ¿Cómo te podemos ayudar, Claudio, como sociedad? ¿Qué podemos exigir? ¿Qué podemos pedir? Justicia. Justicia. Que los jueces trabajen. Que los jueces trabajen. Este caso lo tiene un juez de garantía que... ¿Qué hago eso? Y que trabajen. Que no los liberen. Que no los liberen. Que trabajen. Que trabajen los fiscales. Que le den herramientas para que la policía pueda trabajar. Yo, 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 de lo que vivo en la calle, del respeto que se le tenía a la policía antes a lo de ahora, que la reputean, le dicen de todo, es una cosa impresionante cómo cambió. Cuando, no sé, antes, para llegar al incidente la policía venía, ahora los veo que van un poquito más despacito para ver quién llega más tarde para no estar involucrado. Porque después tienen, están, lo vi con este caso de este policía... O sea, mirá el problema que tiene cuando quiso defender a una persona que le estaban metiendo 12 puñaladas. O sea, esa es la sociedad que estamos viviendo. Eso es lo que ven en los jueces y después quedan libres y procesan a una persona. Por eso te decía que parte de la política y parte de la justicia ve al asesino de tu hija como una víctima. Sí. Gracias, Claudio, por venir con nosotros. Gracias a ti. Un abrazo a tu mujer y a tus hijos. Bueno, se lo han dado. Gracias. Siento mucho, hermano. Cuando me pasan estas cosas, siento lo... ¿Qué le pasará por el cuerpo, no? Al político de turno, al intendente de turno, al juez de turno. Qué papelón, qué bochorno, por favor. Qué decadencia. Justicia, ¿no? Es lo que exigimos siempre. Bueno, algún día este país cambiará. Y seremos un país libre que juegue nuevamente en las calles. Vamos al informe número uno que tiene que ver con el presupuesto. Se está debatiendo en el Senado. Mirá. Se está llevando un detenido, una persona detenida. Llegó la policía de la ciudad en la puerta del Congreso. Ahí vemos a algunos con máscaras antigas. Están en los vallados, están a más de 100 metros del Congreso. El presupuesto no me gusta. Es un presupuesto en el marco de un país de emergencia. El presupuesto prevé una inflación del 23%, pero un aumento de jubilaciones del 37,6%. Algunos con la cara tapada, que están rompiendo las veredas. Este presupuesto es para dejar sin trabajo a mucha gente. Después de que nosotros votemos todo lo que votamos acá, obviamente que se va a reunir el presidente Macri. Y ya que el Parlamento no le dice nada, va a hacer uso del decreto de esa urgencia como se le dé la gana. No vamos porque nos gusta ir al Fondo Monetario Internacional. Vamos al Fondo Monetario Internacional por la situación de la Argentina. Este presupuesto tiene más del 60% en cuestiones sociales. Reato, buenas noches. Buenas noches. El senador de mi provincia de Ángeles le dice que más del 60% tiene este presupuesto de cuestiones sociales. Y en realidad el oficialismo dice que tiene más del 70%. Y ahí meten las jubilaciones y pensiones. Eso no son cuestiones sociales. Eso son haberes que le corresponden a los jubilados y a los pensionados de los cuales ellos mismos son... Digamos, yo lo que estoy... Este es el presupuesto del Fondo Monetario Internacional y eso es así. Es el presupuesto del fracaso también. ¿Del fracaso de quién? Del gobierno anterior de la herencia generalista, pero también de este gobierno que es experto, como era Cristina, en atribuir sus fracasos al pasado. O al mundo o a cualquiera. Creo que entre Mauricio y Cristina y entre el oficialismo de hoy y el oficialismo de ayer hay ese eje. Nadie se hace cargo de los problemas. Este es el presupuesto del fracaso. De eso que llamaron gradualismo, que no fue gradualismo. Fue como la pobreza cero. Marketing. Esa es mi posición. Ahora, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, explicamos un poquito fácil qué acontece en este momento. Bueno, es un presupuesto que lo podemos calificar de muchas maneras. Si querés, el presupuesto del FMI, del fracaso, u otras tantas. Pero es un presupuesto que necesitamos, porque tenemos a la gente del FMI acá todavía hasta el viernes. Viernes, estamos en las puertas de este evento global, que es la reunión del G20. Y todo el mundo nos está mirando, Santiago. Es un presupuesto que no trae buenas noticias. Yo te diría, mira, solo por rescatar algo positivo, por tratar de... Finalmente el Senado decidió, en el aumento de bienes personales, que es una de las cargas impositivas que más va a aumentar en este paquete del presupuesto, bueno, acordaron exceptuar a las viviendas familiares hasta 18 millones de pesos. Por lo menos, viviendas donde habitan familias van a quedar liberadas de este nuevo gravamen, que estaba en 0,25 y ahora se lleva a una escala progresiva que va a ir del 0,25 al 0,75. Sin entrar en demasiado detalle, obviamente todo apunta a que el gobierno pueda reforzar la recaudación y evitar así un mayor ajuste del gasto. El punto es hasta dónde va a aguantar la gente, ¿no? Con el ajuste, con la carga tributaria que tiene, bueno, la pérdida de puestos de trabajo. Evidentemente, yo creo, lo que decía recién la compañera, lo que decía Laura, sobre que la necesidad de aprobar el presupuesto, o sea, es una obviedad. Después, ¿qué es lo que pasa en la economía real en el país? ¿Qué es lo que pasa con los argentinos? Va a ir, me parece, como una historia paralela, como sucede con todos los presupuestos aprobados en Argentina. Este, para atrás, todos. No hay ningún presupuesto que se haya cumplido a rajatabla. Digamos que es prácticamente un pase de comedia, no sé cómo llamarlo, un acto administrativo, ¿no? Lo que se está requiriendo en la votación que se está produciendo en este momento. De todas formas, me parece que el ajuste y que las consecuencias las vamos a vivir con este presupuesto, con otro presupuesto, porque ya están entre nosotros, ¿no? No es algo que el presupuesto va a determinar cuáles son las consecuencias de la mega devaluación que vivimos. Las consecuencias ya están entre nosotros y son las que todos conocemos, ¿no? Sí, diputado Cosín. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Sí, bueno, el criterio que nosotros tuvimos al momento de tratarlo en diputados fue poner en juego dos posibilidades. Tener un presupuesto que no es bueno, que es la consecuencia del fracaso de una política económica, o no tener presupuesto, es una decisión política. Lo que poco se habla es qué pasa si no hay presupuesto. Y si no hay presupuesto, lo que implica es trasladarle al jefe de gabinete de ministros, a Marcos Peña, el 6% del PBI para administración discrecional. O sea, más de un billón de pesos, que son los mayores recursos para el año que viene, porque se prorroga el 2018 los mayores recursos. Los administra con libre disponibilidad, entonces, desde lo institucional. Por eso la gran mayoría de los gobernadores prefiere discutir el presupuesto, ver un punto de acuerdo y luego aprobarlo, sabiendo que no es el mejor. Porque si no vos tenés un efecto dominó. País sin presupuesto, provincia sin presupuesto, municipio sin presupuesto, organismos sin presupuestos, todos en cola a la oficina de Marcos Peña a partir del 1 de enero para ver si el jefe de gabinete le habilita partidas. Eso, desde la gestión, es imposible. Yo digo, las posiciones a veces no son ni peores ni mejores, son distintas. Los que tenemos responsabilidad de gobierno en cada provincia sabemos lo que es no tener presupuesto. Los que gobernamos el país, si usted hace memoria, fin del 2010, los que hoy gobiernan la Argentina no le dieron cuórum a Cristina y la dejaron sin presupuesto. Lo menos que le dijeron a la oposición es irresponsable, que no tenían responsabilidad institucional, que había que darle a la presidenta lo que le dieron a todos los presidentes democráticos, que es un presupuesto. Entonces tampoco tenemos que entrar en esas contradicciones. El problema es la falta de política económica y de plan económico, en donde el presupuesto es una consecuencia. O sea, si vos partís de un año donde habías programado una inflación, del 20%, del 15%, y terminás con el 50%, si programaste un dólar de 19% y terminaste con un dólar de 40%, el problema no es el presupuesto. Y el problema de la Argentina es que hoy no hay un plan económico. Entonces, institucionalmente para el país es muchísimo peor no tener presupuesto. Diputado, ¿y cuándo hubo un plan económico en la Argentina? Bueno, creo que plan económico... Hablamos de la democracia hasta el momento, porque yo no sé qué políticas a medida y largo plazo hubo en nuestro país. A la vista no está ninguna. Sí, yo lo que creo que, a ver, hubo apuestas a planes económicos, distintas a este, a veces con mayor intervención del Estado. Bueno, estás abogado siempre, parches. Pero lo que creo que faltó claramente son grandes acuerdos sociales. La Argentina desde el 2002 no tiene un gran acuerdo social, político y social, que creo yo la experiencia nos indica y los errores de todos nos indican. Que es fundamental. Es la única manera. La Argentina, si no entra en una amplia convocatoria, en un gran acuerdo político y social, no tiene salida. Si la Argentina no rompe la grieta, no tiene salida. Pero hoy en el Senado se ve mucha fragmentación, porque usted recién decía... Pero es cierto lo que dice el diputado. Es cierto, pero qué acuerdo... Mira, para hablar de acuerdos políticos o sociales, hoy la votación que se va a dar en el Senado me parece que también es una muestra interesante desde el punto de vista político, más allá de las consideraciones económicas, de lo que está pasando con el oficialismo y con la oposición. Fíjate que Pichetto se le va a fracturar, digamos, su bloque, porque ahí tenés jugando a Alperovich en la provincia de Tucumán, que quiere volver a ser gobernador, ¿no es cierto?, y correr a quien él había ungido, que es Mansur. Lo tenés a Gildwins Fran, también en la provincia de Formosa con la reelección indefinida, jugando claramente... Reelección indefinida tiene, y sí. Y Carlos Berna, que bueno, tiene serios problemas de salud, no puede seguir en el poder, pero todos ellos han decidido, y me parece que la votación de hoy es lo que va a mostrar, realinearse políticamente con la expresidenta Cristina Kirchner. Y eso me parece que lo que va a dejar la votación del presupuesto es una señal política hacia 2019. Un dato del presupuesto para ver dónde estamos parados. Yo comprendo que es espantoso y que a nadie le gusta que lo achiquen. Yo creo que Argentina, con los que se fueron y los que están, que no pegaron en materia económica una, porque los anteriores nos dibujaron los números, y los actuales, vamos despacito y después vamos acelerados, pedimos deuda para no ajustar tanto y ahora ajustamos para pagar la deuda. Por segundo, en el año 2019, por segundo, yo ya hablé tres, por segundo vamos a pagar 19 mil pesos de deuda externa, de interés de deuda externa. Pero creo que hay una parte que con esto, con los que vengan, o con los que vengan más adelante, tiene que ser realista. Es el ajuste que decimos siempre que hay que hacer en la casa. Igual creo, creo humildemente, y coincido con lo que dice el diputado, estamos todos en la trampa de la grieta en lo que simbolizan los modelos kirchneristas y el de cambiemos. Estamos todos en esta trampa. Y coincido que es entre todos. Y el entre todos significa gente que tenga otra visión de la Argentina y del mundo. A mí cuando me decís que hay ciertos gobernadores que van por lo eterno... Por eso va con Cristina, por eso se corre. ¿Pensá que el balotage hoy en Argentina, el balotage supuesto del 2019, es entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Entre la corrupción denunciada por todos lados y la incapacidad demostrada por todos lados. Bien, ¿qué haces Santiago? Era necesario este presupuesto, si no palmamos mal. La pregunta es si va a ser suficiente. ¿Pero va a salir o no? ¿Va a salir? Sí, claro. Quiero creer que sí, por el bien de todos. Si no sale el río país mañana te sube 300 puntos básicos. Más vale que salga. Igual ya estamos con tu familia. Una mancha más al tigre. Insisto, no, no, pero no es un tema trivial. El gran desafío que tiene el presidente Macri es bajar ese río país en 400 puntos básicos. Si no lo hace tenemos un serio problema en el 2020. Por lo tanto, independientemente de lo que este presupuesto hace, que es más o menos ordenar la caja para el 2019, lo cual era urgente, indispensable, te plantea la pregunta, che, pero el rojo sigue. Y vos decís, ¿en dónde está el rojo? Bueno, los intereses de la deuda son casi dos puntos y medio del PBI. Y ahí viene la gran pregunta que va a responder el próximo presidente. Por eso el río país, a pesar de la aprobación del presupuesto, no está bajando. Hizo una baja importante con acuerdo del fondo, se quedó lateralizando, y ayer y hoy le pegaron a la deuda argentina. Por lo tanto, hay mucha incertidumbre. Fíjate una cosa, y con esto te dejo. Un bono que vence en el 2019 rinde 3,80%. Un bono parecido que vence en el 2020 rinde 9%. ¿Qué te está diciendo esto? Que el río país es 500 puntos básicos más arriba ante el evento del próximo personaje que venga y preside este bendito país. Sí, a ver, Marina, te escucho, por favor. Explícame fácil en qué situación estamos. Estás en un... Ni Marina puede explicarlo. No, no, no. Sí, adelante, por favor. A ver, digo, presupuesto coincido que era importante. O sea, no tanto por el manejo del próximo año, sino fundamentalmente como señal política. O sea, yo creo que se podría en todo caso dar señal política, digamos, en un contexto donde el acuerdo con el fondo te exigía el presupuesto. Ahora, estás en una coyuntura donde el propio acuerdo con el fondo te está, en un contexto donde se te había cortado el crédito, te está obligando a ajustar. El ajuste ya no es, se decide si es gradual lo de shock, es de shock. Estamos en plena caída. Ajuste fiscal muy agresivo, ajuste monetario muy agresivo, una tasa de interés que arrancó muy arriba, que está bajando, que todavía está en niveles muy altos, que de alguna forma te frenó el riesgo de espiral dólar-precio-salario. Estabas, estuviste al borde de una espiralización de la inflación. Ese riesgo hoy se, por lo menos se te corrió, se diluyó. Pero en el medio lo que tenés es, te diría, dos argentinas. Tenés una argentina que por un lado tiene una normalización financiera, entre comillas, o sea, el riesgo país bajo 100 puntos básicos, sigue muy arriba, la tasa de interés te bajó, Dios, ¿no? De la zona de 74 a la zona de 65, 64 sigue muy arriba. El dólar te cayó 6 pesos. Ahora, la contracara de eso es un desplome de la economía argentina. Tenés un desplome del nivel de actividad. Tenés, creo yo, una aceleración bastante fuerte en el ritmo de empleo. Entonces, tenés, estás en pleno ajuste y lo que te diría, de corto plazo hay tres cosas que son sorprendentes en términos de, no la resiliencia que tienen. Una, te diría, es lo que estás viendo en términos de la cartera de los bancos. O sea, yo nunca vi contracción del crédito nominal. ¿Qué significa? Que el crédito caiga, que digamos, que las empresas y las familias devuelvan créditos a los bancos, más de 30 mil millones de pesos, y la moderosidad aumenta, pero no se te dispara. O sea, en principio, la LELIC, o la tasa de interés, está de alguna forma compensando la rentabilidad. Lo segundo que es sorprendente es que la recaudación sigue muy alta, en parte por las retenciones, pero a pesar de las retenciones, digo, la tasa de financiamiento de la FIP es 4%, con una tasa de interés en la economía mucho más alta, y la recaudación sigue creciendo en la zona de 42, 36, sin retenciones. Y la tercera, que es sorprendente, es la estabilización de las encuestas. O sea, frente a semejante ajuste, las encuestas, no, digas, es una caída muy fuerte en la imagen del gobierno, pero que cuando el dólar se te estabilizó, ves una estabilización. La pregunta del millón es, ¿la sociedad argentina maduró y está aceptando el ajuste? ¿O estamos viendo una tranquilidad en el medio? Es lo que dijo Duconio, ¿eh? Es la pregunta. A ver, sí, sí, Lali, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te escucho. A ver, yo quiero aclarar algunas cosas. Primero, es cierto que vos dijiste, las jubilaciones y pensiones son un derecho adquirido, no un gasto social. Con relación a bienes personales, bienes personales va todo bárbaro, si lo tenemos valuado como corresponde. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que hoy uno compra un departamento, un bono ambiente y ya tiene que pagar bienes personales. Y hay gente que tiene atrasación fiscal y no paga nada y son mansiones. O sea que hay que arreglar algunas cosas. Con relación al presupuesto, yo creo que hay que fijarse en dos tipos de mercado, el macro y el micro. El macro, obviamente, yo creo que va a mejorar. Creo que este presupuesto lo que lleva es a una mayor confianza. Yo creo que a partir de marzo va a bajar la inflación porque va a haber una contracción de demanda también. Ya está bajando. Por el problema del micro. ¿Sí? Y creo también que el dólar se va a mantener o lo van a tratar de mantener. Ahora, dentro del micro, estamos todos nosotros. Y ese es el tema que tenemos que asumir. Pero nosotros no tienen que hablar de otra manera. El presidente no se puede andar poniendo productos para el cabello. Necesitamos, hemos pasado un año, ¿vieron el avión cuando vos vas en la turbulencia? Sí. Que la turbulencia es un ratito. Ya al segundo, al tercer minuto, decís, bueno, ¿cuándo puedo? Todavía fue la turbulencia. Pero ha sido un año, chicos, que hemos estado así y hay mucha gente que se cae el sistema. Cuando decimos que se cae el sistema hay gente que pasaba de llegar a fin de mes directamente a no tener para pagar lo básico, indispensable. Si todos nos tenemos que ajustar, como nos han hecho ajustar los ponchazos, que nos hablen, que nos expliquen, que concerten, que dialoguen. Me parece que esto, como decía el diputado, es entre todos. Si en la Argentina estamos todos. Me parece que pueden ser mucho más amables en la palabra. Pero Santiago, no, pero a ver, el tema es el siguiente. Vos estás, yo creo que se está hablando con el presupuesto hacia afuera. Esta es la realidad. ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero decir que si vos tenés una contracción de la demanda y tenés una limitación para emitir, obviamente que vas a tener una baja de inflación. Pero no porque estemos bien nosotros. No, claro. Estamos mal. No tenés nada para comprar. Te van a llevar a eso. Por eso. Y si también te llevan a toda esta nueva carga tributaria que vamos a tener, este precio tributario, si el dólar se va a mantener estable. Esto es una realidad. Ahora, ¿conviene esto? Sí, conviene para afuera. Conviene para la credibilidad que tanto a nosotros nos conviene. A ver, claramente es así. Claramente todavía lo peor no lo sentimos. Va a venir otro trimestre de mucha caída de la actividad. Ya está bajando la inflación, producto de, no hay plata. Si no hay plata, claramente baja. Ahora, desde un punto de vista macro, esto es lo que había que hacer. O sea, es espantoso como tomar aceite de ricino. es espantoso, pero había que hacerlo. El punto vos dijiste si todos ajustan. No. No, obviamente. No están ajustando todos. Y quienes no están ajustando la misma proporción es la, los otros poderes. Y yo casi te incluyo también al poder ejecutivo. Vos me dirás que en términos cuantitativos no es muy importante si los diputados no se aumenta, perdón, el parlamento, no son solo los diputados, un 47% de sus salarios, pero se los aumentaron. El poder judicial lo mismo, la plata sale de un mismo lugar, ¿eh? No, no fue así, ¿Habrá diputado? No, no, porque yo le agradezco. Perdón, fue público que se aumentaron las dietas. Está bien, pero a ver, por suerte, hoy el sistema de dieta de los legisladores está totalmente vinculado al aumento. Es lo que siempre debió haber sido, El aumento, por suerte, pero no, esto es del 2011, es así. Es por, directamente vinculado a la paritaria de los trabajadores. Los trabajadores del Congreso decidieron acordar su aumento de sueldos, creo que el último tramo es un 3%, 4% en el último mes. ¿Cuánto es el total anualizado, diputado? ¿Cuánto es el total anualizado? 24%. No, señor. Bueno, pidan el informe oficial, ¿por qué voy a venir yo a la mente? Sí, realmente, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Lo digo acá, con tanta transparencia, porque es una resolución pública de la Cámara de Diputados. Absolutamente, debe ser. El legislador, el legislador recibe el mismo aumento que el empleado del Congreso porque participa directamente su paritaria. Cuando, si el empleado del Congreso su acuerdo, su sindicato, 20% es 20%, si es en 3 tramos, es en 3 tramos. Entonces, que algunos sectores, jugando obviamente con la falta de credibilidad lógica, además dicen el 40, el 50, yo tengo que venir acá y decir que están mintiendo porque no es así. señor, díganme, el Parlamento, ¿cuánto tiene de incremento de presupuesto? Dígame usted cuánto cuesta un legislador. Y cuando yo estoy diciendo, yo le estoy diciendo que no es significativo cuantitativamente, pero son gestos que no ha tenido la dirigencia política. No lo ha tenido tampoco el Parlamento y no lo ha tenido tampoco el poder, permítame terminar, por favor. Podemos discutir eso, pero saldemos lo otro, que no es verdad que haya habido un aumento del 40%. En momentos que hay que hacer un ajuste, resulta llamativo que la dirigencia política que de alguna manera llevó a todos los argentinos esta situación, porque no es el señor que sale todos los días a trabajar el que lleva esta situación al país. La dirigencia política, y es mi opinión personal, en su conjunto y la judicial también, no han puesto... A modo ejemplificado, decimos. A modo ejemplificado, no han hecho nada. Por eso, bueno, yo estoy de acuerdo. Y el Poder Ejecutivo tampoco, Los jueces tienen que pagar impuestos a las ganancias igual que pagamos cualquiera en los salvos. Sí, todos. Sí, Clarita. Bueno, justamente, es muy difícil explicarle a la gente que va a pagar más impuestos, que más trabajadores van a ingresar a ganancias cuando el Poder Político no tiene el coraje de exigirle a los jueces y a todo el Poder Judicial no solo que no se aumenten un 40%, sino que paguen impuestos. Estoy de acuerdo. Yo presenté tres veces el proyecto desde el 2011, caducó porque, coincido, no hay voluntad, no hay fortaleza, no hay ganas. Tres veces desde el 2011 presenté el proyecto, ha caducado. Y sigo insistiendo, yo creo que los jueces no tienen que tener privilegio y tienen que pagar impuestos a las ganancias. Y te digo buenas noches. Te escucho. Buenas noches. A ver, yo creo que cuando se hace una política económica hay ganadores y hay perdedores. No es cierto que acá estamos perdiendo todos. En la Argentina, este año, el sector exportador, el sector financiero y el sector energético multiplicaron sus ingresos y sus ganancias. Las pymes, los laburantes, los jubilados, los pequeños comercios están, retrocedieron, ¿no? Entonces, cuando discutimos de economía estamos discutiendo no solamente cómo mejoramos la situación macro, estamos discutiendo cómo se reparte. Y el presupuesto, claramente, es un presupuesto que redistribuye, saca recursos a la educación, a la salud, al gasto social y aumenta los pagos de intereses de deuda externa. La plata es la misma. Baja lo que se llama el déficit primario, lo que el Estado recauda menos lo que gasta, aumenta el déficit financiero que es el déficit de intereses. A mí me da la sensación que la discusión sobre el presupuesto hay una parte en donde parecería una farsa, porque si no se puede rechazar un presupuesto, ¿para qué se discute en el Congreso? Lo que quiero decir es, todos sabíamos que había un sector de la oposición que iba a aprobar el presupuesto, antes que se empiece a discutir. No es una noticia que Pichetto votó a favor del presupuesto de Macri, ¿no? Entonces, acá lo que estamos discutiendo es si se convalida este presupuesto, que es un presupuesto durísimo, que hunde más la economía, la inflación es un síntoma, matando al paciente, ¿no? Pero el remedio es peor que la enfermedad. Entonces, estamos discutiendo si se convalida esa política, que es durísima, sobre todo para la gran mayoría de la población, o si se la rechaza, efectivamente, es una cuestión política. Yo creo que hay que rechazarla. No tenemos chance de no pagar los intereses. Supongo que no lo hacemos. No lo hacemos, entramos en default. Fantástico. Vamos a default, vamos al 2001. ¿Cuántos pobres querés tener? 70% de pobre. El problema no solo tiene, el problema es la deuda que contrajeron. El problema es la deuda que contrajeron que hace que tengamos que pagar estos intereses. ¿Y por qué contrajeron esa deuda? Y la devaluación que hace que los intereses del dólar... ¿Por qué contrajeron esa deuda? Y yo no soy un defensor de Cambiemos. ¿Pero por qué la contrajeron? Porque hay un gasto enorme, enorme, y si se te cae ese gasto enorme, ¿qué gasto? ¿Perdón, gasto público? No, sí, sí, ¿qué otro gasto? Los dólares se usaron para financiar la fuga de capitales, el déficit comercial que tiene la Argentina... La entrada de dólares se especificó y pagó gasto público. Por lo tanto, si la Argentina acaba para ver 30 mil millones de dólares de basa en la Baja Central, ¿es un gasto público? ¿Fue? Tenés un déficit fenomenalmente enorme, por lo tanto, si tú planteabas decir, che, no vamos a pagar los intereses de la deuda, bueno, dale, entramos en el 2001. Por lo tanto, obviamente que no, eso no es óptimo. Eso es lo que nos lleva el gobierno a un 2001. No, no. A un default. Este gobierno se está sobreendeudando la economía argentina. Está pagando las consecuencias de 12 años de saqueo brutal de este país y es verdad que fueron torpes, fueron lentos, fueron poco audaces, poco sinceros, pero el 90% del problema es kirchnerista. Que quede bien claro eso y no por eso estoy defendiendo a Macri. En este contexto, abusaron de deuda, tenés intereses que ese es el principal problema que tiene el presupuesto y esa principal pregunta te hace, Wostry, ¿cómo vamos a pagar esos intereses? Entonces tenés dos chances. Supongamos que jugamos al populismo barato, al mentiroso, al que le habla al pobre y le dice, che, no le pagas intereses a Wostry, si total, si no le pagamos a esos pibes, entramos en 2001 y va a haber 65% de pobres. Por lo tanto, lamentablemente, la Argentina que se viene es una Argentina en donde la mediocridad económica es lo mejor que nos puede pasar. Así de mal estamos. ¿Qué mediocridad económica? Que no crezca. Que crezca poco. Esto es lo mejor que te puede pasar. Es que es lo que está diciendo. Sí, por supuesto que es terrible. Es terrible. Bienvenida a la Argentina que está quedando sin laburo. Por supuesto. Empresas que están cerrando. Por supuesto, es lamentable. Lamentablemente, el satioca nos da la chance de rebotar rápido. Yo no sé si cuando dice populismo barato se refiere a cuando Macri dijo no voy a ajustar, no te voy a sacar nada de lo que tenés, todo va a mejorar, ¿no? Porque fue un nivel de mentira. El gobierno dijo voy a bajar la inflación rápidamente porque es un problema de gasto público. Voy a resolver el problema del dólar porque vamos a reinsertarnos en el mundo. Voy a reactivar la economía porque le voy a bajar los impuestos a los empresarios. ¿Pasó alguna de esas tres cosas? Tenemos inflación más alta, más problemas con el dólar y una recesión brutal. Entonces, es un fracaso estrepitoso. En tres años, en tres años no tienen un solo resultado económico. Pero no puede negar la responsabilidad de Cambiemos. Pero por supuesto que la tiene. Me partí tres años criticando este gobierno. pero ese es el tema. dado lo que tenés, dado lo mal que hiciste todo, ¿dinamitamos ahora? Para nada, ¿crees que lo hagamos? Podemos poner el área más rápido o intentamos resolver a lo peronia, a lo africano. Vos siempre has dicho que hay dos maneras de ajustar. Todos lo dicen, por candidato, por precio. No es cierto que esta es la única manera de ajustar. Esto es brutal y esto va a durar un tiempito porque cuando vos te referís al populismo barato, el riesgo es que el año que viene, Macri, para ganar elecciones, volvamos de nuevo al populismo barato y todo este ajuste que vos hiciste no sirva para nada. Ese es un riesgo. Ese es un riesgo fuerte. Si no lo criticás, le vas a dar más energía. Lo vengo criticando. Te escucho. Yo me niego a pensar que hay un camino único, que lo que viene es inevitable en la Argentina. Creo que analizar el presupuesto que va a ser aprobado seguramente por el Senado Nacional nos permite analizar cómo va a ser el año próximo. El año próximo va a ser un año para todos los argentinos peor que este en términos económicos. Por lo que se hablaba acá, el enorme endeudamiento, nosotros lo medimos a nuestra universidad, 153 mil millones de dólares de deuda, 80 mil millones de dólares de fuga. La deuda ha servido para sostener la fuga, para un desarrollo de nuestro país. Si ponemos las cifras que más impactan es el crecimiento del desempleo. El año próximo el desempleo va a estar entre el 11 y el 13,5% en un escenario positivo que es el del Fondo Monetario Internacional es una caída de medio punto del Producto Bruto Interno en el 2019. No, 1,6. No, ese es el escenario regular y hay uno peor del 3,8. Hay tres escenarios. 1,6 es el fondo. El fondo tiene peor al número. Por eso, pero en el presupuesto era 0,5, 2,8 y 4,3 es lo que nosotros proyectamos en tres escenarios en cuanto a destrucción de empleo. Capacidad de compra del salario este año vamos a terminar con una caída del 18% de la capacidad de compra del salario y eso impacta a todos los trabajadores formales. Ni hablemos de aquellos argentinos que están en la economía informal que sufren mucho más las consecuencias de esta política. Te puedo hacer una pregunta porque yo creo que los argentinos que nos ven están hartos de escuchar el actual fracaso el aplazo que tiene el gobierno argentino porque no la pegó. Insisto, tomamos deuda para no ajustar y ajustamos para pagar la deuda. Y por supuesto hablar del kirchnerismo en materia económica es mentirnos porque un gobierno que no tuvo INDEC donde nos mintieron desde la inflación el índice la pobreza es un fracaso y hoy creer que la solución pasa por ahí es perder tiempo. Para adelante si buscamos algo que no se llame Cristina Kirchner Mauricio Macri Axel Kicillof o el señor Dujovne ¿qué habría que hacer en este país? Porque acá todos vienen con la idea que la industria que el crecimiento no, ¿qué hay que hacer para que el año que viene no sea una penuria y el otro cuando haya un nuevo presidente o esté el actual? Yo creo que lo dijo Santiago que no hay que ver al Fondo Monetario Internacional tenemos que hacer un gran acuerdo los argentinos Acá es nuestro Es nuestro ¿Por qué llegamos al Fondo Monetario Internacional? Porque no hubo diálogo entre los argentinos vimos realmente una mesa para concertar políticas de desarrollo entre el mundo industrial productivo entre los trabajadores los movimientos sociales otras fuerzas políticas en la crisis que estamos Nicolás, vimos al Fondo Monetario Internacional porque no nos no nos pudo poner no nos pudo ese es el fracaso de la política lo que se mostraba como un éxito desnudó la incapacidad ahora esta crisis no la resuelve un partido y mucho menos el partido que nos trajo a la crisis ¿Pero vos te pensás que si hubiese habido un acuerdo intersectorial los mercados nos hubiesen seguido prestando y entonces no hubiésemos tenido que ir al Fondo Monetario Internacional? Yo creo yo creo que si hubiese habido un camino conjunto con políticas mucho más sustentables donde como plantita Estaremos discutiendo otras cosas Estaremos discutiendo donde el esfuerzo sea compartido porque lo que pasa también es que gran parte del esfuerzo está sobre los sectores medios y el sector trabajador Sí, a ver por favor El problema es el péndulo o sea yo acuerdo totalmente con la idea de un acuerdo social hay que ver cómo se construye quién lo construye pero digo hay cuestiones básicas porque dentro del acuerdo social digamos hay contenidos adentro no podés tener un tamaño del estado que no sea financiado vos podés tener un estado más grande de bienestar te puede gustar tenés que conseguir que la sociedad pague esos impuestos vos en Argentina te vas de Marco del PONT que te decía que podías financiar cualquier déficit fiscal sin generarte un problema inflacionario a Federico Sturzener que te decía solamente con la tasa de interés vos ponés la inflación bajo control independientemente del deterioro de precios relativos que había en la Argentina el atraso tarifario en la Argentina era equivalente a 20% del salario real poner las tarifas donde había que ponerlas habiendo mantenido todos los demás precios constantes sin mover el dólar sin mover los salarios sin mover los márgenes implicaba 20% de caída del salario y 20% de aumento de los costos era un despilfarro eso que te generó un agujero externo que pasaste de 6.000 millones de dólares de superávit a 6.000 de déficit y un agujero fiscal entonces lo que digo es pongámonos de acuerdo claramente Argentina se excedió en el consumo en relación a la capacidad que tenía el país para generar o sea mataste la gallina de los huevos de oro había que devolver la rentabilidad a los sectores que generaban dólares había que devolvérsela ¿cuál era la forma de devolvérsela? bueno tenemos que ponerlos de acuerdo o sea había que cambiar la distribución del ingreso seguro ahora que algo está mal acá chicos somos récord en el mundo de la inflación la inflación es algo que no existe en los países ya hace muchísimo tiempo en la gran mayoría de los países civilizados desarrollados ¿no? y en carga impositiva también somos récord récord cuando yo era chico sacaron el impuesto me acuerdo que era el impuesto al cheque que iba a ser por unos meses nomás acá nada es por unos meses lo único que funciona bien en la Argentina son los que te vienen a cobrar lo único que funciona llega justo al día te atrasas unas horas y ya te están citando para algunos ¿no? para otros no sí Laura no simplemente me enganché con este debate sobre el endeudamiento que es uno de los temas centrales en este presupuesto que se está por aprobar está contemplado un aumento del 50% en los intereses que vamos a tener que pagar el año que viene esto es producto del aumento del stock de deuda que va a pasar del 50% del PBI al 80% del PBI casi el 20% del gasto previsto para el 2019 va a ser para pagar deuda ahora ¿qué pasa? sí quizá Macri y su equipo se embriagó si querés con este acceso a los mercados externos primero hubo un endeudamiento quizá yo sacaría el quizá bueno hubo un endeudamiento estratégico brutal hubo un endeudamiento externo brutal después esa ventana se cerró más que cerrar se fue un portazo en la cara entonces lo tuvimos que volcar al mercado local nos seguimos endeudando pero esta vez en el mercado local pero ¿para qué? y ahí retomo lo que decías vos para cubrir ese agujero fiscal que nos dejaron que fue tremendo y que antes se financiaba con emisión monetaria emisión monetaria que atizaba la inflación entonces pasamos el péndulo la brecha fiscal se financia solo con emisión monetaria maquinita del banco central que emite pesos y con esos pesos cubrimos el bache o puro endeudamiento yo quiero desmentir que la deuda fue para financiar el déficit la deuda no fue para financiar el déficit ese es el problema entonces porque a ver con la deuda externa que entró a la Argentina hubo una ganancia extraordinaria del sector financiero extraordinaria hubo sectores que con esos dólares hicieron negocio con las letras del banco central durante dos años a tasa de interés altísima llegó un momento donde ese negocio no iba más se fueron al dólar compraron dólares a 20 que ahora valen 37 el gobierno desreguló absolutamente el sistema financiero expuso a la Argentina a la tormenta porque la tormenta existe pero cuando hay una tormenta vos podés ponerte un piloto un paraguas algo vos podés salir como viniste al mundo y probablemente te resfríes y eso es lo que hizo el gobierno se desnudó frente a este este mundo convulsional entonces hay un sector que hizo un negocio fabuloso para eso se usaron los dólares el gobierno rifó 30 mil millones de dólares este año de la plata de todos del banco central quienes compraron esos dólares eso nos usó para financiar los gastos de educación los planes sociales entonces no es no es el endeudamiento el endeudamiento fue un negocio fabuloso un negocio fabuloso que nos llevó a esta situación y la política con el fondo como siempre fue la política del fondo no es un problema solamente de financiamiento el fondo lo que te pide a cambio no es que le devuelvas la plata el fondo lo que te pide a cambio es política económica condiciona y siempre son las mismas recetas las que se usaron en Grecia acá en los 90 en cualquier parte del mundo es ajuste privatizaciones flexibilización laboral lo que no hacen el que tira a nadie vivimos de arriba decime un lugar donde hayas funcionado no, no, no una sola cosa dame un ejemplo el fondo no vino solo de una cigüeña lo trajo Macri lo trajo Macri ¿por qué lo llamamos? no hay guita para pagar todo lo que gastan todo lo que gastan pero viene el fondo y dice si yo te presto te voy a prestar pero no me quiero asegurar de que algo de esto que presto me lo van a devolver hay que achicar flaco es así de sencillo esto por lo tanto acá hay una raíz principal de todo este quilombo en el que vivimos gastamos más de lo que tenemos claro punto y los políticos con todo respeto se lo digo no dejen de gastarla que no es de ustedes claro y encima te revientan la nuca de impuestos con los cuatro mangos que podés ahorrar y ahora están hasta contentos que te enchufan bienes personal 0.75 un impuesto que es inmoral en esencia porque el ahorro lo que vos acumulaste en ahorro ya pagó ganancias por lo tanto después que pagás eso ahora tenés que pagar el 0.75 por año y te aplauden encima por lo tanto obviamente que lo que está faltando acá es una señal directa de una clase política que se beneficia siempre a costa de los cuatro pelotudos que trabajan en este país y yo soy uno de esos cuatro esa es la sensación que tengo por lo tanto cuando vamos a terminar de hablar de esto cuando eventualmente tengamos un gesto de razonabilidad y de austeridad cuando el Estado respete al pobre y privado a ese que labura que se levanta mañana a cinco a la mañana ese también es sector privado el pie se toma un tren viaja cuatro horas en tren se levanta la clase media también gran parte del país todo el sector privado lo está viviendo no es un tema de clases hay algunos que le están yendo muy bien y otros le están yendo muy mal la minoría gran parte del país lo está sufriendo la minoría que es socia del gobierno gran parte del país no es tema de ser socio el punto es acá tenés acá tenés un problema crónico crónico que es exceso de gasto por lo tanto a Argentina no le queda otra nos cueste o no nos cueste nos guste o no nos guste que seguir ajustando estamos en rojo y uno dice el déficit al cero de Ujom bien, bien por Nicolás no es cero pero tenemos pará tenemos un déficit financiero en 2,5 puntos del PBI por lo tanto Nicolás no pudo resolver ese rojo ese rojo sigue y vos decís ¿cómo garpamos el rojo? ahí viene el gran desafío de Macri si no puede ajustar más porque el entorno social no se lo permite hay que poder renovar la deuda ¿cuándo vas a tener que hacer eso? cuando se te agabe siempre me llama mucho la atención pasan todos los colores políticos por acá los políticos diputados senadores todos economistas y nunca nadie habla acerca de este futuro presente y futuro de cómo vamos a generar a producir nadie habla de laburo acá sino de repartir la que pedimos prestada imagínense llevarlo a la economía de una casa imagínense que vos pedís pidiendo, pidiendo, pidiendo pidiendo y en la casa no trabaja nadie y un momento decís che ¿alguno va a agarrar la pala de un día? ahí tenés al hermano el hermano va viste que siempre tenés un mago en la familia acá hay un tipo gordo bien gordo que no labura nunca y se morfa la casa del hermano flaco ¿quién es el hermano gordo? este gasto al que los políticos lo defienden a rajatabla hay algo que acá no se toca nunca que es el gasto de la clase política es la casta privilegiada de este país y es evidente por lo tanto es este momento de dar un paso adelante es este momento de dar un paso adelante de esa clase y diga no va a haber aumento yo entiendo no va a haber aumento de dieta en este año ni siquiera quiero hablar si el aumento de dieta va a ser en el promedio no cero dieta el cuerpo legislador se llama el honorable cuerpo ¿sabes lo que significa eso en latín? ad honorem ¿qué significa eso? gratis por el honor de hacerlo varios temas primero yo entiendo la bronca con la política es lógico a veces también es lo más fácil ¿no? ¿qué es lo más fácil? con la gran respuesta que nos dan es difícil yo voy a terminar ahora también son muchos también es verdad también es verdad son muchos que hay que distinguir es verdad que hay muchos responsables de la política corruptos ¿sí? hay muchos hay estado por empezar digo no cambia nada está bien pero yo también sabés que pasa hay muchos políticos corruptos hay muchos políticos inoperantes pero también hay mucha gente de la política que trabaja todos los días en muchos lugares de la Argentina con muy buena fe entonces yo quiero reivindicar eso porque si no vamos a llegar a la conclusión de que como que la política no es necesaria en la Argentina y si no es necesaria la política en la Argentina estamos muy cerquita de un discurso muy peligroso entonces yo creo que los políticos que roban tienen que ir presos los inoperantes no los tienen que volver a votar también creo que los empresarios deben dejar de seguir pidiendo prebendas permanentes y facilidades permanentes entonces y yo coincido con vos tenemos que discutir como sigue y hay una manera de seguir cuando nosotros hablamos del gran acuerdo social hay que discutir el rol de la deuda tomar deuda no es malo cuando este gobierno plantea salir del default y se saca la ley para arreglar con los holdouts era para tomar deuda hacer inversiones en logística con el crecimiento del país tapar el déficit fiscal no pasó eso se tomó deuda para pagar deuda para sostener el déficit y ahí es donde se produce el problema todos los países del mundo hasta Bolivia que tiene un gobierno de Bob Morales se financia ahora se financia a menores tasas y se financia para crecer entonces el problema uno de los temas que hay que discutir en el gran acuerdo social es el rol de la deuda el otro tema formación de precio y formación de tarifa hay temas para discutir vamos a seguir mirando o sea el Estado va a seguir mirando para otro lado quiero que discutan donde va la plata que financia a la gente más humilde es decir la gente al asistencialismo hay que avanzar en la universalidad total yo no entiendo por qué hay que sentarse a negociar hay mucha gente que administra la carencia por eso no hay que sentarse más a negociar apoyos con determinadas organizaciones hay que universalizar todo el que tiene una necesidad el Estado tiene que apoyar tiene que estar bancarizado no tiene que pasar por ningún dirigente hay que hacerlo mañana no tenemos 100 años para hacer eso bueno está bien eso depende hay roles eso depende de un gobierno que fue elegido para resolver los problemas nosotros particularmente estamos construyendo una alternativa política para poder discutir esto el año que viene entonces también es verdad que hay que salir con que la grieta es irreductible acá la alternativa no es Macri Cristina únicamente hay que empezar a hablar de otras cosas no me dieran tanto pero hay que empezar a decir a los argentinos no esto de que es Macri o Cristina son dos alternativas reales es verdad pero hay sectores que se están organizando para brindar otra alternativa y eso hay que visibilizarlo también porque si no a veces es como que todo termina siendo muy funcional porque acá no va a cambiar nada ¿qué pasó? última noticia con bueno muchas noticias en estos minutos de Julio que estaba un poco ocupado tenemos muchas noticias la primera confirmamos que lo que tiraron por arriba de la reja a la casa del juez Buenadío cayó cerca de la casa era una bomba ya hubo tres explosiones controladas era una bomba de fabricación casera similar a la que lo encontraron hoy en la recoleta caño estuvo galvanizado pólvora aerosoles con butano y propano que hacen que la explosión se expanda el supuesto autor la persona que como decía Débora inmediatamente fue capturada Marco Nicolás Viola 26 años un anarquista confeso y militante en sus redes sociales ya decía prefiero morir a ser un esclavo una cosa que piensa ya decía tres explosiones ya hay una investigación ya está ahí a cargo el juez Ercolini y el fiscal Jorge Dilelo yo recién me comuniqué con el entorno más íntimo del juez Buenadío que está muy preocupado está acostumbrado a estas cosas porque es un hombre que ya lo hemos comentado acá que no lo asusta fácil el mes de asustar a otros en cualquier caso pero cree que es un atentado no minimiza para nada esto no va a hablar con la prensa no bueno pero hay un tema con el G20 hay un viste que decíamos acá hay una serie de cosas Buenadío va a ser el juez de turno durante el G20 entonces ahí hay una conexión un poquito más firme o más fina respecto a que es el juez de los cuadernos que lo es un juez importante hay una versión que yo no la confirmé con el juez de que hace unos días que estaría Buenadío con un chaleco antibalas andando no lo puedo confirmar pero es una versión bastante consistente desde el Ministerio de Seguridad ya se están moviendo aseguran que van a investigar hasta el fin del mundo textualmente queremos ver los resultados de esa investigación porque para las promesas por supuesto siempre están al día mientras tanto la gente que estuvo hoy en el cementerio de Recoleta hizo este atentado en la tumba del comisario Falcón la mujer está bastante grave tiene heridas muy profundas en su cabeza y en las manos y están viendo las conexiones parece que hubo una tarea de inteligencia previa en el cementerio de Recoleta están comprobando si pasó lo mismo en la casa del juez Buenadío porque arrojaron esto cuando el juez ya había llegado Buenadío trabaja esta tarde en tribunales esto fue pasar las 7 de la tarde sabiendo que él ya estaba ahí Sí, por favor Sí sobre Buenadío sobre lo anterior Buenadío, Buenadío, sí No digamos que un dato relevante es que va a ser el juez de turno después por el resto yo creo que fue una cosa de una persona de estas características Perdón una persona en su sano juicio Sí, sí pero de estas características yo le quiero contestar un poco a lo que vos dijiste yo estoy de acuerdo con vos con el tema del gasto pero la balanza fiscal tiene dos componentes el gasto y el ingreso nosotros estamos pagando mucho de carga tributaria pero tuvimos un blanqueo ¿cuánto fue el blanqueo? ¿100 mil millones? Sí Entonces hay un componente que ningún gobierno se atreve a atacar porque si se blanquearon 100 mil millones afuera todavía hay 200 mil no te quepa la menor duda entonces que tiene que salir que tiene que salir el presupuesto yo estoy totalmente de acuerdo porque es el país como dije es lo macro pero hay que tomar medidas respecto de distintas cuestiones una de las medidas como él dice tenemos una causa de los cuadernos tenemos empresarios confesos ¿qué está haciendo la AFIP? eso es ingreso vamos a vamos a una de las por favor sí vamos a por favor es que es una realidad ya lo tenemos a hacer que ver este en que en un ratito está con nosotros en una jornada bastante complicada ¿no? pero hoy declaró Fabián Rossi ¿se acuerdan? Fabián Rossi de La Rosadita contando guita ¿se acuerdan? exacto bueno el marido de Iliana Calabrosi hizo popular por eso gente muy respetada muy querida en este ambiente los calabró y bueno Rossi salta la fama por Iliana y hoy finalmente hizo declaraciones explosivas en su declaración mirá Fabián Rossi acaba de declarar y es escandalosa la mete en el barro del juicio a Iliana Calabrosi dijo abro comillas acompañar a Iliana Calabrosi al cantando me dio exposición a partir de ahí empecé a hacer el Rossi claro y eso me ayudó para potenciar mis negocios el 27 de septiembre de 2012 a Rossi se lo puede ver ayudando a contar el dinero que está sobre la mesa hay más de 5 millones y medio de pesos en fajos de 100 mil Rossi le acaba de decir a la justicia y le acaba de confirmar que era una suerte de doble vida que él tenía justamente en Panamá a donde confeccionó un montón de sociedades offshore que sirvieron para circular parte de ese dinero que ustedes están viendo ahí yo siempre trabajé en marketing de comética y belleza siempre fue lo mío la especialidad mía un día a través de un amigo me contraté y se escribí para que los asesores en un tema de plataformas de relaciones públicas relaciones con los bancos y demás y ya está a punto el p****** entró en una financiera que yo compré se encontró con un bol*** Fabián Rossi que todo su vida chamuyó de ganar 5 mil dólares por mes abriendo cuentas en Panamá y el bol*** de haber abierto la sociedad en Panamá el tema es el siguiente las empresas no son fantasmas si vos haces una sociedad en Argentina en Panamá en Belice en donde vos la hagas haces una sociedad eso no es ningún delito por más que yo no la haya hecho pero decime cuál es el delito de hacer una sociedad en Panamá bueno ¿qué declaró Rossi hoy? bueno ratifica porque ahí en muchas de las declaraciones que había hecho previamente él no se reconocía como parte de esta estructura delictiva bueno la causa claramente lo trae dentro de esta estructura financiera que habían armado para lavar dinero los dineros públicos en la causa de la ruta del dinero K lo hemos visto incluso a él en la rosadita y la trae en la declaración de hoy digamos lo que llama la atención desde el punto de vista de vista mediático es que la trae nuevamente a Iliana Calabró porque él reconoce que su alto perfil público que estaba fundamentalmente basado en su relación en su matrimonio con Iliana Calabró llamarse el Rossi ser una figura que todos reconocían por un lado le trajo beneficios y por otro lado también consecuencias y esta información yo no la vi pero lo lo destaco a Facundo Pastor a nuestro compañero de América que él dice conocer que Rossi incluso habría reconocido que en Panamá donde él trabajaba para efectivizar esta estructura financiera tenía además una vida familiar paralela si igual esto no tiene que ver con con Iliana lo que hizo sin querer fue darle popularidad después le daba exposición que si estas cosas era él pero que defensa realmente es bastante canalla de su parte traerla porque es una obviedad lo que está diciendo que adquirió notoriedad pública por ir bailando no sé qué tiene que ver con la declaración nada nada o sea me parece no sé debe tener que ver algo sí con algo personal que tiene entre ellas sabes que tiene Iliana por su carisma y porque pertenece a una familia de artistas de Juan Carlos y la hermana en Coca le dio tal vez un Alcana lo terminó de matar le dio un lugar muy amigable porque la gente lo conocía por ser el marido la pareja de Calabró cuando surgió esto a muchos le sorprendió el marido de Iliana Calabró que no tiene nada que ver ni con la causa ni con la situación que este hombre llevaba a cabo este hombre que hacía en el exterior blanqueaba dinero de Báez y estaba codo a codo ahí en la rosadita con Martín Báez y toda esta banda de delincuentes que muchos de ellos están hoy en una situación crítica ahora Santiago que sensación que sensación de impunidad que da la Argentina porque cualquiera de nosotros nos atrasamos con una factura nos cierran las cuentas nos mandan la FIP y esta gente se pasea se pasea en televisión no sabés que Clarita ya no podían es más montaron una financiera propia para poder lavar la guita y era tanto la plata tanta tanta se acuerdan cuando vimos las imágenes estas imágenes al poco tiempo que subió Macri que se rumoraba quien había entregado estas imágenes la rosadita pero se acuerdan el político que decía no veo a nadie es solamente gente contando plata si claro porque había gente había actrices yo creo que la justicia que nos sale tan cara como vemos y no están dispuestos a pagar ganancias como dice Rosencrunch que bueno como ellos encuentran argumentos para no pagar impuestos y son los jueces bueno que por lo menos me están presos por unos cuantos años esta gente porque yo me le voy a preguntar a Alicia pero creo que esta gente que es tan hábil para lavar dinero después de un tiempo en presa ya se vuelven abogados porque lo único que hacen es ver su causa y empiezan a hacer estas declaraciones que hay que tener mucho cuidado porque las hacen a veces involucran muchas veces a gente vos te das cuenta de esto nombrar a Iliana es para desviar es que este inocente pero quieren para o desviar o para presionar vaya a saber por qué pero son muy hábiles declarantes no yo lo que veo en lo que escuché recién de Rossi él justifica la existencia de sociedades en Panamá es cierto eso no es delito no es delito lo que yo no sé es cómo justifica la plata que estaba contando el origen ese es el tema que no sé cómo lo justifica y yo creo fundamentalmente que formaba parte de una estrategia creo fundamentalmente que no es la financiera solamente es el amor muy menor esto también no la financiera yo siempre digo lo que es un trader que junta las partes esto es la financiera esto es la financiera acá tiene que haber un grupo financiero muy importante por el monto que estamos manejando que es el que estuvo trabajando con SGI obviamente y por eso estaban contando tanta plata que era un día solo imagínate contaban guita y después brindaban claro todo eso en nuestra cara contaron la guita millones brindaron todo y no decía que era nuestra plata pero como potencia que era nuestra plata la plata de todos los argentinos porque uno ve tanto dinero y piensa no es mío y era nuestro todo el dinero que se va en la corrupción siempre que lo vean piensen que es nuestro es como si nos metieran la mano en el bolsillo es exactamente lo mismo probablemente los argentinos como que lo veíamos distante que la corrupción era una palabra pero empecemos a entender que nos meten la mano pero perdón son fotos que a los argentinos nos permitieron ver como nos robaban pero como dice Santiago no tiene dimensión del dinero que desapareció porque este día de cuenta de la rosadita o la caja de ahorro de la señorita Kirchner o los bolsos del señor López no es el ejemplo de plata de la Argentina son vueltitos al lado del dinero que falta de la sociedad argentina lo que desapareció porque si alguien dice no che pero mira son 15 millones de dólares esto es un vueltito al lado de lo que se ha robado lo que pasa que la evidencia y la imagen hace que aunque uno no quiera creer en algún rincón del corazón lo tiene que creer porque lo ve ahora yo quiero creer igual que me permitís una sola cosa pero le sacaron la falta de mérito a Cristina en esta causa en esta causa por eso te estoy diciendo vos estás hablando de mucha plata estamos hablando de mucha plata cuando ingresó el dinero producto de la obra pública tuvo que haber salido y en algunos casos disfrazado entonces ¿por qué le sacas la falta? ¿por qué le dictás la falta de mérito? ¿lo investigaste? investigate si solamente las propiedades que están acá o hay el 80% está afuera en la cuenta de quién? la web apeló y ahora también crees que bueno hicieron bien obviamente pero podrían ellos aportar más información siguiendo la ruta es que la información está acá María Julia está acá busca todos los balances de todas las empresas o los movimientos diarios y ahí vas a sacar las facturas truchas ¿pero qué falta voluntad entonces? yo creo que se quedaron en una mala ley que es la ley de lavado estamos de acuerdo en donde se cambia el tipo penal y no se busca el delito antecedente entonces dice va el lavó ¿la lavó qué? claro ¿de quién? ¿para quién? ¿a dónde fue? la Cámara Federal igual dice que uno de los motivos por los cuales Cristina debería estar en este tramo de la causa es que ese dinero no era de Báez entonces ya ni siquiera es de dónde venía es de quién es mirá un verano irrumpe estamos haciendo infame irrumpe un millonario en Punta del Este decían que compraba autos sacando plata del banco joven 22, 23 años tenía en ese momento muy muy joven era Leo Fariña Leo Fariña que fue un poco la punta del iceberg de toda esta causa que después vimos todo esto y era solamente gente contando plata acá no hay ningún problema qué país por favor Sergio buenas noches ¿cómo estamos? bueno se está debatiendo en el presupuesto en este momento así es bueno dicen algunos que se va a aprobar ¿qué significa que se apruebe este presupuesto en este momento para el próximo año? el presupuesto es la ley fundamental ahí tienen las prioridades de política pública que el Congreso decide en función obviamente de una negociación muy compleja y te permite como ciudadano entender lo que debería hacer el gobierno el año siguiente no siempre pasa eso porque siempre hay modificaciones cambios shocks diferentes cuestiones que finalmente lo que se gasta lo que se venga no es lo que se presupuesta pero eso pasa siempre en todos los gobiernos acá un poquito más que otro medio yo diría que hay dos cosas políticas para marcar Santi esto demuestra esto demuestra que el gobierno en minoría puede hacer un montón de cosas a veces el gobierno se auto justifica diciendo estoy en minoría no puedo haber hecho tal cosa tal otra y es mentira hay muchas cosas que se hacen y se podría haber hecho muchísimas más a pesar de estar en minoría segundo estar en minoría no solamente no es algo que te frena sino que es positivo porque te obliga a buscar el consenso te obliga a negociar te obliga a pactar te obliga a encontrar algo en común y esto también es una lección para todos en la política lo más importante es que el que te siga haga cosas parecidas a vos para que haya estabilidad esto requiere negociaciones y transacciones permanentes tenemos elecciones falta mucho pero no falta tanto cada vez falta menos y cada vez menos lo que puede pasar ¿cómo? porque hay un nivel de incertidumbre gigante y porque las cifras que tenés hoy de ninguna manera te sirven para entender la dinámica un año en la Argentina es muchísimo tiempo mira un año antes de la elección del año del 83 que ganó el Fonsín hubo una convención radical había un dirigente que quería hablar y en la convención no habla el que está anotado habla el que quiere el presidente de la convención entonces el tipo levantaba la mano no le daban pelota hasta que un punto se enoja porque no le daban la palabra y rompe la silla contra el piso se arma un grande pelote todo el mundo grita ¿quién era ese dirigente? octubre del 82 Raúl Alfonsín un año después fue presidente de la Argentina fue uno grande líder de otro país igual un año en la Argentina es tanto tiempo que no sabés lo que puede llegar a pasar ¿quién era Kirchner? Kirchner en mayo del año 2002 tres puntos nadie Menem Menem le había ganado linterna a Cafiero pero alguien pensaba que podía llegar a ganar la elección con lo que quiere decir que podría haber un tapado no, lo que digo que la dinámica es muy singular y que las cifras de hoy no te dicen nada respecto a lo que puede llegar a pasar ¿qué cifras manejan hoy ustedes? hoy tenés un presidente que a pesar del desgaste que es muy significativo sigue teniendo un tercio un poquito más de apoyo que es mucho con una imagen negativa que creció pero sobre todo de un segmento de la sociedad que está desilusionado pero que todavía no le cortó totalmente el crédito a Cambiemos entonces ahí la apuesta del gobierno es recuperar parte de lo perdido tenés una otra candidata que es Cristina que obviamente tiene un piso muy alto y un techo bajo con un rechazo muy duro a diferencia de Macri que el rechazo creció pero es blando el rechazo de Cristina es estable y duro entonces esa es una formidable candidata para una primera vuelta pésima para la segunda ahora el resto del periodismo no tiene ningún candidato mejor que Cristina porque ella va a ceder si nadie mide más que ella bueno hay toda una dinámica ahí que nadie sabe lo que va a pasar y después tienes el periodismo alternativo que se niegue ahí con Cristina que no quiere pagar el costo reputacional de tenerla a ella o a un Kirchner en la lista entonces si el escenario sigue así va fragmentada la oposición le facilita mucho el camino a Cambiemos si coordina de alguna manera con algún tipo de alquimia ahí puede haber una elección mucho más competida ¿y un outsider de la política alguien que venga de afuera hay posibilidad de ti y le he hablado mucho en este último tiempo ¿lo ves con potencial o es simplemente una mera intención? cuando tenés vacíos de liderazgo cuando tenés falta de ideas nuevas falta de propuestas originales por supuesto siempre hay posibilidades pero ojo que la Argentina es un país complejo porque tenés que tener un armado en todo el país necesitas mucha plata o algo parecido a un partido porque los partidos tampoco son lo que eran antes pero hay que contar los votos porque no es un sistema que te garantice la transparencia si no tenés un ejército de fiscales y en estos tres años no hicimos nada para modificar eso todo lo contrario entonces posibilidades hay puede ser ahora puede tener chances reales de competir lo dudo si de la posibilidad es una estructura existente entonces me parece que Tinelli está mirando más la provincia de Buenos Aires que la nación ¿para ir con quién? no sé pero me parece que el objetivo podría ser más bien él charla con muchos dirigentes de hecho se hicieron públicas algunas reuniones pero creo que es consciente del salto enorme del desafío que implica ir de un trabajo cualquiera a gobernar igual creo humildemente que gobernar la provincia de Buenos Aires es más complicado que gobernar la nación es muy probable que sea cierto pero te beneficia mucho la opinión pública fíjate que los gobernadores bonaerenses generalmente tienen buena opinión pública imagen pública Scioli era un fracaso galopante y tenía el 50 55% es cierto eso a qué se debe ya que estamos bueno no todos los gobernadores han tenido esa imagen o la han tenido un momento para perder en Rucao son momentos que digamos son fotos no necesariamente eso es sustentable sino que es un respaldo de gestión que te permita capitalizar ese apoyo a largo plazo de hecho Vidal que sigue teniendo muy buena imagen bajó bastante o sea ella tampoco pudo desacoplarse de lo que ocurre en el país o de lo que ocurre con el propio Macri pero lo que pasa muchas veces es que hay un protagonismo notable de los intendentes que por diferentes motivos han la verdad asumido enormes responsabilidades muchas de las cuales no le competen y también hay mucho protagonismo en la provincia en particular en el Gran Buenos Aires el presidente en la época de Cristina ella tenía una presencia realmente casi saturando la opinión pública con lo cual la figura del gobernador quedaba en algún sentido como un sándwich entre el presidente y el intendente y eso la verdad que le permitía navegar sin tener una gran gestión con muy buena imagen en la opinión pública pero ahora no pasa eso con María Eugenia Vidal ¿no? eso de poder navegar o sea lo que pasaba con Scioli que es que cuando le preguntaban a la gente de la provincia de Buenos Aires acerca de la inseguridad y los problemas de la provincia de Buenos Aires o le echaban la culpa al intendente o al presidente pero no no le llegaban las balas por decirlo de una manera vulgar a Scioli digo como María Eugenia Vidal tiene una presencia más fuerte en los medios y más visibilidad y está siempre como más cerca digamos de todos los problemas que hay en la provincia digo los números la afectan como recién lo comentabas ¿sí la responsabilizan cuando hay problemas en la provincia? Sigue teniendo la mejor imagen de que cambiamos en todo el país es una dirigente igual que en la provincia sigue siendo muy competitiva de hecho en la provincia fíjense que no hay muchos candidatos a gobernador es raro no hay o sea nadie quiere competir contra ella es raro en la provincia hay muchísimos candidatos esta vez hay más a presidente que a gobernador algo pasa ahora Sergio el quillenismo mirá lo que habrá sido que le gana Macri y mirá lo que Macri que el quillenismo tiene posibilidad de volver digamos vamos a salir vamos a seguir los argentinos en ese juego binario de lo conocido que hay o hay posibilidad recién te preguntaba lo mismo me dijiste bueno en otra parte en otro momento de la historia ha salido un nuevo emergente ha salido un afoncín en ese momento un estorquillo en ese momento pensás que hay algo algo nuevo dentro de todo lo viejo pero tu reflexión es muy importante Santi porque ahí lo que estás marcando esto va con la promo cortalo no porque es muy importante porque vos estás marcando ahí algo que es crucial y es que en la Argentina fracasan todos los gobiernos la verdad que le vaya mucho mejor a uno que otro ¿qué queda del legado de Menem? nada ¿qué queda del legado de Cristina? nada Alfoncín dejó una cosa queda digamos asignación universal por hijo digamos también todo porque si no esto es ¿hace la diferencia en términos de desarrollo a largo plazo? no hace la diferencia pero a alguna gente le permite comer no está tan mal lo que digo el país sigue estando en una decadencia secular como consecuencia de los gobiernos que no lograron romper esa tendencia entonces me parece que es una elección el que crea que puede hacer la diferencia en Argentina ganando una elección se equivoca los gobiernos creen que son la solución y terminan siendo parte del problema todos en parte porque no cambian las reglas del juego que es lo que te explica finalmente por qué estamos así en parte porque todos creen que es más fácil creen que es una cuestión de personas vengo yo con mi equipo que es mejor el de los últimos 50 años nos dijeron ahora un poquito más un poquito más Sandy una cosa que le dejo Sergio vos decís que Cristina ahí tiene un enojo profundo que es una buena candidata para la primera como Menem y que es un desastre para un balotage algunos dicen que en el balotage por ahí le gana Macri supongamos que Cristina Fernández se corre por su situación judicial o por una decisión personal sabiendo que no llega y va Macri contra no sé Urtubey Masa Schiaretti el que vos quieras ahí ese candidato ¿le puede ganar a Macri? yo te diría es más fácil en segunda vuelta es más fácil no va a ser fácil de todas maneras por un elemento que es crucial el equipo del gobierno de Macri no resultó bueno el equipo electoral de Macri es el mejor del país Macri no pierde una elección del año 2005 desde 2005 bueno no se presentó en la 2011 está bien habilidad tuya de no competir se vas a perder entonces frente al equipo electoral del gobierno el peronismo por más que pueda tener un candidato que tenga el chance todavía no tiene nada parecido ahora pienso que momento para alguien con ganas que raro que no haya salido alguien o dentro del quillerismo o dentro de cambiemos o el frente renovador alguien con otro discurso me parece que los argentinos no queremos que nos reten más que nos mientan más que nos escondan más que no se unan claro digamos esto es cosa de la pelea de la polarización y todo ya es viejo digamos si ir hablando de Cristina de Macri o si le conviene a uno le conviene a otro ya es viejo por eso me gustó lo que decía el diputado hoy que hablaba de la concertación me parece que lo nuevo está en algo que tiene que ver mucho más con trazar puentes como nos prometió el papa ¿se acuerdan? el papa amén llega el verano y Rayito de Sol te presento una línea Rayito de Sol espectacular que se llama Pediatric pensaba para la piel de lo más importante nuestros chicos mirá los más chiquitos necesitan máxima protección Rayito de Sol Pediatric protege la piel sensible de los rayos más fuertes sin parabenos cruelty free resistente al agua y testeado pediátricamente Rayito de Sol Pediatric es recomendado por The Skin Cancer Foundation enseñemos a los chiquitos a cuidar su piel Rayito de Sol te protege siempre vamos a dejar las grietas de lado vamos a pensar en ellos en lo más lindo de la vida que son nuestros perritos los perritos son increíbles y Raza creó el premio perfecto para ellos Raza Barritas tenés de carne que son estas y las de jamón que son estas espectaculares muy ricas un sabor verdadero único Raza te propone para que los premios a ellos estas barritas mirá Raza presenta el mejor premio para tu mascota el premio que tu perro estaba esperando nuevas barritas Raza ricas y muy nutritivas Raza Amor en Barritas Sabes que el colágeno tipo 2 da resistencia y flexibilidad a las articulaciones sentite joven y hacía actividad y ahora te proponemos también que tomes Curflex que contiene colágeno tipo 2 en su forma más pura éxito mundial para las articulaciones ahora en la Argentina el avance de la ciencia y de la investigación para las articulaciones con un solo comprimido diario estudios clínicos avalan su eficacia pídalo en su farmacia habitual Curflex te cambia la vida hay miles de maneras de que se rompa la pared de tu casa pero hay una sola de arreglarla esa única manera de arreglar la pared es con Poxi Mix mezclás aplicás y listo con Poxi Mix mezclás aplicás y listo que se rompa la pared número 64 y hay una sola manera de arreglarla vos mismo con Poxi Mix mezclás rellenás alizás y listo Poxi Mix sabe de paredes esto de Telecentro es espectacular en un control remoto que se maneja con la voz es fácil apretás el botón decís lo que querés ver por ejemplo Intratable por América y directamente buscás Intratable la tele encuentra Intratables y ves tu programa ¿qué actor te gusta? George Clooney George Clooney con esa pronunciación una vez con el nuevo control del Telecentro con el nuevo control remoto por vos podés buscar series películas contenidos por el nombre de tu actor favorito cambiar de canal y mucho más todo con la voz contrató hoy mismo Telecentro y pedí tu control por vos llamando al 6 3 80 0 0 0 0 o en telecentro punto com punto bar ¿cómo dijiste? George Clooney final final decíton al Trump Donald Trump ¿qué tal? tiene que ser un control remoto usted habla de inglés también es of course I'm speaking de cable I can speak I can speak I can speak with English with English pronuncias ¿qué instrumento es mi clase inglés? hoy estuve en mi clase inglés y cualquier momento se sabe en inglés muy bien muy bien muy bien ¿eh? very difficult como decía Carlito cualquier momento vas a ver en la televisión americana vas a ver ¿eh? Santiago Del Moro Del Moro Del Moro cuando salís a andar en bicicleta te querés sentir protegido y le dices mucha ropa tengo que escuchar con calor ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? voy a ser de traje ¿eh? voy a venir de zapatillas yo nunca se traje ni zapatos sentiste protegido con Triunfo Seguros que te presenta un seguro para andar en tu bici espectacular para que puedas disfrutar el máximo de tu vida mirá Triunfo Seguros siempre cerca tuyo si te sentís libre te sentís seguro seguro para bicicletas Triunfo Seguros siempre cerca tuyo está Sergio Bernstein en vivo en esta noche de Intratable se por fin llegó la solución definitiva contra botellas y filtraciones ahí lo tenés la nueva super capa polo netánica venir lo último en tecnología que llegó al país venir mirá una capa flexible impenetrable que se adhiere al techo o al frente de tu casa y es muy fácil de pintar super capa poliuretánica venir mirá nadie había logrado derrotar a las filtraciones hasta que llegó venir super capa poliuretánica elástica impenetrable nueva tecnología de poliuretano única en Argentina venir la super capa poliuretánica adoptar a saludar el costumbre de tomarte unos 30 minutos y usar la máscara para cuidar tu rostro que es lo que usa Débora que es espectacular Pharma Clean Máscaras presenta Gold 24K mirá la primera máscara de base de oro inspirada en los milenarios tratamientos egipcios con efecto antioxidante antiinflamatorio energizante y anti-age formulada especialmente con gluconato de zinc y magnesio leche de cabra miel y aceite de almendras vienen en bases unidosis que te permiten comprarlas de a una cada vez que necesitas y probarlas todas ahorra dinero y hace que tu casa sea tu propio centro de belleza y para los granitos Pharma Clean Granitos en tu farmacia de confianza el día de la leche de cabra todas las noches para el rostro que impresión saliendo a caminar usted como vive ya de chica no importa para esta situación económica tan tan delicada zona libre te presenta Zona Libre Familiar que pensó en tu conveniencia para que puedas seguir usando el producto más efectivo pero en su formato familiar es el mismo de siempre que ya conoces pero en un envase mucho más grande que te dura más si te conviene Zona Libre Familiar está formulado con Farmacapil revolucionario compuesto que actúa física y no químicamente ahogando rápidamente a los piojos cilindres en una sola aplicación Zona Libre Familiar es seguro 100% efectivo y te conviene y como siempre con el rojo se van y con el azul no vuelven ¿Cómo están las cosas? Muy complicadas por eso te recomendamos que a la hora de invertir en un buen protector solar o en un buen autobronceante pienses en esto que ha llegado desde Alemania que está buenísimo que viene en unidosis es decir no gastas de más sino que usas lo que necesitas vos y tu familia escucha Farmaprotect Solar en unidosis este año también en prácticas cajitas con 4 sobrecitos individuales con la cantidad justa que puedes comprar de uno cada vez que los necesitas así gastas menos y aprovechas más especialmente formulado con micropartículas de filtros orgánicos alemanes de última generación que forman una película activa de incomparable efecto protector 100% seguro y efectivo en factores 35, 65 y gel solar de aloe vera protege a tu familia científicamente cuídala con Farmaprotect Solar bueno miren seco seco espectacular no la vas a cambiar por nada del mundo ahí tenés seco hoy es seco pomelo buenísimo mirá es una gaseosa y se llama seco pero la probé y me encantó y seguí tomando seco ahora no la cambio por nada del mundo seco la gaseosa que elegís cuando elegís sabor están pidiendo que ajustemos ajustemos nos aumentan los impuestos evidentemente no son pobres los que administran la plata que no es de ustedes no se puede gastar semejante dinero en un avión administren las cosas bien fin de semana Carrefour del jueves al lunes aprovechar nuestros hipermercados 15% de descuento en marcas de LED TV celulares, notebooks, heladeras y más 6 cuotas sin interés en marcas de acondicionadores de aire, lavarropas y más además 20% de descuento y 6 cuotas sin interés en Sete Jardín y 70% de descuento en la segunda unidad en cotillón de navidad muchas promos más en carrefour.com.ar Martín ¿tenés un segundo? mirá yo tenía arregladas unas vacaciones ¿qué bien? ¿dónde vas? a Europa con amigas ¿se compraste todo? sí empecé a depositar mi sueldo en ICBC y saqué un préstamo personal a tasa cero buena decisión la del banco y la de Europa las dos cuando depositas tu sueldo en ICBC sabes que se potencia pedilo online y accedé a un préstamo personal a tasa cero y a muchos beneficios más ICBC sí costo financiero total 0% nuevo Dancia Pera y Sauco probalo vivir saludablemente es hacer lo que nos gusta en Sancor Salud estamos cerca de todos los que desean una vida más sana con la red de servicios médicos más grande del país y planes para cada necesidad Sancor Salud la salud cerca de todos es la nueva fórmula de RAID para proteger a tu familia de los mosquitos la nueva fórmula de RAID ahora mata el doble de rápido que la fórmula anterior RAID protección experta para mamás exigentes S.C. Johnson las promos de verano te compraste un postrecito solo porque podías ganarte un fangote de guita ¿seguí participando o no? seguí perdiendo perdedor ¿de verdad pensabas que cargando un código te podías ganar el departamento con jacuzzi en la cocina? debajo de las tapitas te podés ganar un auto hermoso ¡ilusos! ¡nunca van a ganar! ¡Banca! ahora con la promo de 7up siempre salís ganando juntando solo 3 tapitas naranjas te llevas una pepsi 7up o de 2 litros 25 gratis así te quería agarrar en una propaganda llena de perdedores ¡ja! me das mucha lástima Petro mucha lástima me das ¿me das un traguito? no ¿sabes que te deseo? que cada vez que tomes te agarra más sed ¿sabes que te deseo suavos? que en todas las promos te salga a seguir participando como mamá estás en cada detalle le prestás atención a las pequeñas cosas especialmente cuando llega la noche y tu familia descansa por eso elegís el nuevo Fuji Noche el único que con solo 4 aplicaciones una en cada esquina de la habitación protege a tu familia de los mosquitos por hasta 10 horas para que puedas descansar tranquila Fuji protege como vos S.C. Johnson una compañía familiar Placés por ellos Placés porque te sentís bien Presentamos Certal Perlas una cápsula blanda de rápida acción para aliviar dolores estomacales Certal que felicidad sentirse bien Esmeralda Mitre es la chica aristócrata a la que acusan de loca y tilinga es la niña bien que se enfrentó a la comunidad judía y se declaró infiel ante las cámaras Esmeralda yo la peor de todas Secretos Verdaderos este sábado a las 20 POMERICA Los ingredientes para una buena fiesta son los mismos en cualquier ciudad del mundo de día o de noche todos los amigos son siempre bienvenidos armate un Smirnoff pomelo y subí el volumen al máximo porque una buena fiesta justifica las quejas por rubios molestos estés donde estés las buenas fiestas dependen de vos Smirnoff Helman's Light con 40% menos calorías seleccionamos ingredientes de la más alta calidad y nos dedicamos a ofrecer un sabor irresistible Helman's Light la más rica y la más light sabías que la industria farmacéutica es una de las que más mano de obra ocupa por eso en los laboratorios argentinos trabajamos 43.000 personas en forma directa y 120.000 en forma indirecta SILFA los laboratorios argentinos tus hijos no ven toda la protección que les das la sienten Fuji protege como vos SC Johnson una compañía familiar la mega 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 la locura de Speralda estás re loca como un flumero es la azul malovato de la alta sociedad es más complicado casados con hijos una potra igual les cuento que acá tomaban anfetaminas y fue el peor momento a nivel salud que recibía tantos mensajes diciendo que divina y que haces y de verdad necesito decir me siguen muchos chiquitos la vida nos regala un cheque por 24 horas no lo tires bravo incorrectas mañana a las 17.15 por América a esa amiga que siempre se pone a hablar de laburo servile un Dr. Lemon en grupo no hablas tan en serio Dr. Lemon para compartir lo que realmente importa el nuevo Glade Gel Adhesivo me da esa sensación de frescura continua envolviendo todo mi baño en una suave brisa a lavanda al comienzo de cada día amaneceres tenemos una fragancia para eso descubrilas creado con ingenio solo por Glade S.C. Johnson siempre hay una oportunidad para renovar tu casa vení a Easy del 13 al 19 de noviembre y aprovecha nuestra feria de descuentos con hasta 40% en cerámicos porcelanatos sanitarios y vanitores además último aberturazo del año con hasta 40% Easy 25 años con vos y tu casa con el nuevo Vanish Gold quita manchas de sudor cuello y puños agrega un poco de Vanish Gold en agua caliente su nueva fórmula con oxígeno activo quita la mancha sin refregar ni luchar comprobado Vanish Gold confía en Vanish y olvídate de las manchas y uno y dos y tres porque con Sancor BB3 más y Pau Patrol puedes ganar un año de jardín y muchos premios más carga el código de tu pack en promosancorbb3 más.com.ar buscalo en tu tienda más cercana y participa Siempre alegres Siempre picadas Tu taras de siempre Siempre encendidos América La vida en vivo Seguimos acá en este miércoles sin tratar está Sergio Bernstein y obviamente que el tema excluyente es el G20 Sergio ¿Qué significa en este momento el país semejante semejantes caras porque uno ve están las personas que manejan el planeta Mira lo mejor que hizo Macri fue reinsertar a la Argentina en el mundo y tal vez esto a algunos nos cuesta admitirlo pero esta crisis hubiera sido un desastre aún mayor sin el apoyo de la comunidad internacional en particular el presidente Trump que a mí lo digo públicamente no me gusta pero tengo que reconocer que ningún presidente norteamericano nunca fue tan útil para la Argentina como este y eso es un dato de la realidad el G20 tiene una agenda es una agenda que viene negociándose hace mucho tiempo pero hay algunas cuestiones que van a ocurrir que son cruciales una es la reunión entre Estados Unidos y China acá hay una guerra comercial que llegó realmente a un punto de bastante tensión y se está a poquito desescalando hay muchas reuniones ahora y es probable que aquí se cierre un principio de acuerdo entre las dos grandes potencias que tenemos en el planeta y hay otras reuniones importantes en el contexto del Brexit que pueden ocurrir y con otros conflictos que están dando vueltas hay algo muy polémico que es Arabia Saudita como ustedes saben que probablemente también sea parte de la agenda por lo menos informal ahora el reunionismo internacional las cumbres como tales han resuelto los problemas del mundo en los últimos 20, 25, 30 años la única vez fue el G20 en el 2009 cuando la crisis financiera que fue lo que revivió el G20 porque en realidad fue el único momento en donde los mandatarios dijeron vamos a tratar de ayudar para salir de la crisis coordinando los bancos centrales de Estados Unidos de Europa y de Japón esto fue una creación de Estados Unidos después de la crisis de Asia se acuerdan al final de la década del 90 año 97 hay una gran crisis y cada uno reaccionaba de manera descoordinada y la idea era bueno hagamos algo parecido a una mesa de coordinación global para que de alguna manera mitigamos los efectos de estas crisis por supuesto después fue derivando en otras cuestiones no es algo importante para el mundo porque el mundo no se gobierna con regímenes internacionales efectivos ahora por supuesto hay gente que piensa que esto sería ideal pero no es el punto el punto es que en la realidad no funciona así funciona con países con poder que toman decisiones y estos foros de alguna manera mantienen agendas y temas que son importantes pero no hacen la diferencia y Gustavo sí ahora Sergio puedo decir bueno el gran logro de Macri fue reinsertarnos en el mundo bien el G20 a la Argentina pero en política interna ¿en cuánto impacta la verdad a la gente en la vida cotidiana que venga el G20 acá en función de la imagen interna que tenga Macri? bueno a ver es cierto que en la Argentina lo internacional no es prioritario la verdad es un país que se mira mucho más al ombligo que lo que mira el mundo a pesar de que el futuro del país es exportar es vender más etcétera pero la verdad que hasta ahora nuestra cultura es muy mirarnos hacia adentro una cumbre está características a un presidente gritado en general le viene bien porque lo pone en un lugar muy internacional de mucho prestigio de mucha visibilidad y aparte la verdad que el anfitrión tiene un rol especial no es cualquier cosa es el presidente que ayuda de alguna manera bueno sos el líder del evento y tenés como una figuración que no es menor me parece que a Macri le viene bárbaro esto para sacarlo de una agenda del día a día que hace ya meses está focalizada únicamente en la crisis ¿el argentino va a ver eso o va a ver los problemas de tránsito y si hubiese incidentes los incidentes? por suerte para la Argentina el g20 es solamente en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país con lo cual somos nosotros que estamos involucrados en ese lío la verdad que va a haber un asueto casi toda la semana va a ser una semana de poco movimiento en la ciudad va a haber un feriado pero aparte los días previos va a estar tan trabado el tránsito que el gobierno va a básicamente alimentar que las empresas van a pedir que trabajen remotamente ya lo pidió por ejemplo hay varias empresas que ya esa semana le pidieron que no hagan trámites por ejemplo el Consejo Profesional de Ciencias Económicas esa semana no va a trabajar ¿hasta dónde va a apoyar Trump? porque es verdad el apoyo que hoy tiene la Argentina es más de Trump que incluso del Fondo Monetario Internacional es cierto ¿qué pasa con Estados Unidos? Estados Unidos con este presidente retomó la vieja doctrina Monroe ¿se acuerdan? América para los americanos originalmente era en contra de España que era la potencia extranjera que estaba en la región y otras potencias que estaban pero con menos presencia los propios ingleses los franceses los portugueses los holandeses etcétera el Caribe lo veían como una amenaza potencial después fue la Unión Soviética y ahora es China la verdad que la preocupación más importante de esta administración es China ¿por qué? porque China ganó mucho espacio frente a Estados Unidos que se retiró de la región y tiene una base acá tiene una base acá claro pero sobre todo acá está la cuestión de Venezuela Estados Unidos se retiró de la región a partir de la crisis del 2001 de los ataques a las Torres Gemelas y se centró en Medio Oriente y algo en Asia donde había amenazas realmente más serias en términos relativos esto fue no solo Bush sino Obama Obama tampoco tuvo una política activa bueno Trump está de vuelta a punto tal que el secretario de Defensa que se llama Matis estuvo a cargo del Comando Sur o sea es una persona que conoce muy bien la región el jefe del Comando Sur tiene planes de contingencia de invasión de todos los países de la región ¿ok? entonces ahí hay una intención de mitigar la presencia china por ejemplo en Venezuela muchas gracias por estar con nosotros como siempre un placer escucharte gracias por habernos acompañado a seguir en América mañana en esta polémica seguimos ¿cómo lo pasaron? ¿bien? ¿qué país? arriba Argentina hasta mañana pasen lindo buenas noches